Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Estás ahí con el micrófono silenciado, me dicen ¿Estás? ¿Ahora? Sí, ¿cómo te llamas? Ahora sí Ezequiel Hola Ezequiel Mucho gusto, ¿cómo te va? Bienvenido, te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Es una historia que le pasó a mi tía en Paraguay Cuando yo tenía aproximadamente 12 años Yo había ido de vacaciones con mis padres Bueno, mi tía tenía el hábito de en las siestas De moler maíz Para hacer harina Para hacer la cena Los alimentos de cada día Entonces se iba al patio trasero de su casa Quedaba frente a un bosquecito que tenía al fondo de la casa Y se ponía a moler ahí De repente, en una tarde empieza a escuchar un silbido Y acto seguido O sea, en fracciones de segundo Tenía delante de ella A un chico de pelo largo, rubio Con un bastón en la mano Que era el que había silbado Y se la acerca y la toca Ella queda así como atontada Como mareada Y al siguiente momento Este muchacho Este joven Desaparece Se lo cuenta a su esposo El esposo obviamente Le cree muy poco Y se lo cuenta a mi mamá Y a su otra hermana Eran tres hermanas Entonces La hermana más chica le dice Que seguramente era Yacilla Teré Que era una entidad mitológica De Paraguay Del folclore guaraní Este Mucha gente tuvo contacto con esta entidad Y pasaron los días Después de haber contado eso Quedaron las tres hermanas así como muy asustadas Y Siguió escuchando los silbidos En la parte de atrás de su casa Y los silbidos lo que indicaban era que Esa entidad iba a hacer algo con su familia en algún momento Entonces Las tres hermanas se decidieron a ir A una sanadora que había en el pueblo del lado Esto eran Cacupé Es como la ciudad que es Luján acá para los creyentes Bueno Esto sucedió ahí Bueno Fueron a ese pueblo A ver a esta señora Que era una sanadora Le contaron lo que había pasado Y la sanadora le recomendó dos cosas Le dio Un líquido en un frasco Medio verdoso Que era para Que ella se limpiara Que se bañara y se purificara Lo tenía que hacer durante algunos días Y lo otro es que Todas las tardes que iba a moler El maíz al fondo de su casa Tenía que ir Al bosquecito ese que tenía Y dejar una ofrenda Que consistía en Un cigarro de hoja Y una bebida aguardiente alcohólica Esto servía para evitar Que Yaseya Teré Que era el personaje este Se acercara a los hijos de ella Que era el temor De esta sanadora ¿Por qué? Porque se llevaba a los chicos Chicos Al interior del bosque Y jugaba con ellos Pero los dejaba Como mal de la cabeza Eso es lo que decía Digamos La tradición Entonces bueno Mi tía comenzó a hacer Este procedimiento Todos los días Todas las tardes Durante bastante tiempo Y a veces Coexistían con los silbidos Y la última tarde Que ella digamos Escuchó los silbidos Ese día Hubo Una Una consumición De estas ofrendas Una vez que se hizo esto Dejó de aparecer Dejó de sonar De hacerse el sonido De los silbidos Por la tarde Y ella Se empezó a tranquilizar más Con el hecho De que sus hijos Corrían peligro Tenía una hija De nueve años Y un hijo Más grande De doce Este Bueno Esa fue la historia De El contacto de mi tía Con ella Gracias por contarla Te mando un gran abrazo Abrazo grande Héctor Que sea bien Te felicito por el programa Gracias loco Gracias Cuéntenle a todo el mundo Que estamos en vivo En la pop ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Pasaron algunos minutos De las ocho de la noche En la Argentina Estamos en vivo Hoy es viernes Veinte de mayo Del año dos mil veintidós Doce desde ahora Y hasta las doce De la noche Juntos La noche pop Paranormal Yo me llamo Héctor Rossi ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien Me pueden seguir Ya mismo en Instagram Estoy muy cerquita De los doscientos mil seguidores Se viene el sorteo De la netbook Paranormal En mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Los invito a todos Y a todas A empezar a seguirme Y que me manden Un mensajito privado Héctor Te sigo desde hoy Viernes veinte de mayo Mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Para hablar en vivo Y contarme tu historia paranormal Tu historia sobrenatural Tu historia misteriosa Ya abrimos el Whatsapp paranormal Vos sabés que desde ahora Hasta las doce de la noche No usamos el Whatsapp de pop Y si usamos el Whatsapp paranormal Agenden Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Una vez que nos agendaste En el Whatsapp paranormal Mándame la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Te llamamos nosotros A cualquier lugar Del país Y salís al aire Pero también podés Mandarme un audio De Whatsapp De dos o tres minutos Relatando tu experiencia Sobrenatural Tu experiencia paranormal Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Si vos no tenés historia Podés ser un recolector De historias Pedile a tu gente Por Whatsapp Que te manden un audio Relatando su experiencia Y me reenviás ese audio También podés llamar directamente Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Todo el mundo A salir al aire Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Hola Romina Hola Héctor Hola paranormales Feliz viernes para todos Como están Aquí estamos Con mucho power Como nos gusta a nosotros Con muchas historias Paranormales Historias de terror De misticismo De reflexión Historias de ustedes De sus amigos De su gente Historias y leyendas urbanas De su pueblo De su ciudad Como estamos hoy Conectados Reflexivos Gracias por estar del otro lado A los privados de la libertad Que nos escuchan muchísimo Noche a noche A la gente que está cenando En su casa Y ahí está a full La pop ciento uno cinco A los chicos que también están Los más chiquitos se enganchan Algunos les da miedo Me dicen con las historias Paranormales Pero hay mucha gente Que se hace eco De este programa en familia Y nos hace muy felices Gracias por estar del otro lado Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres En nuestro Whatsapp Paranormal Las redes para seguir Compartiendo historias Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag de veinte a veinticuatro Pop Radio Claro que sí Para compartir Historias Para compartir videos También Que después Héctor sube A las redes Y muchos se comparten En arroba Pop Radio Ciento uno cinco Noticias de unos días Nada más OVNI En Córdoba Cada vez tenemos más Atención Yo ya se los dije Tengo una amiga Tengo una amiga sanadora Y demás Que ella Se describe como Una intermediaria Ella conecta Con otras dimensiones Así me lo ha dicho Y que los OVNIs Vienen a resolver Distintas situaciones De acá Por eso es que Vemos con más frecuencia OVNIs en Córdoba El título de hoy Vecinos filmaron Una burbuja Con algo adentro Así lo titularon Los medios digitales Y medios gráficos Hay un video Que consta De este OVNI Que le dicen burbuja OVNI burbuja En Córdoba Ocurrió en la localidad De Villa María Si vos Estás en Córdoba O estás cerquita O estás en San Luis Por ejemplo Y tuviste avistaje De OVNI Dejanos tu mensaje 11 2784 1073 En un rato OVNI burbuja En Córdoba Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Hola Héctor Muy buenas noches Te saludo Maximiliano Ojeda Tu fiel oyente De Tras Noches Paranormal Te felicito El programa está muy bueno Toda la noche lo escucho Y bueno Me reporto desde casa De Facundo Yufra Estoy aquí tomando unos mates Y te paso aprovechando La noche Que está muy espectacular Bueno Te paso a contar Lo que le ocurrió A mi padre Hace mucho tiempo Cuando era joven Él tenía que pasar Para llegar a su casa Por el hospital Doctor El día sana Que funciona actualmente Pero es muy amplio En aquel tiempo No era muy grande Que digamos Y bueno Justo por La calle esta Belgrano Que ya Conentraba con el colegio secundario Estaba a morgue Y bueno Él dice que Cuando volvía De camino A su domicilio Miró hacia la morgue Y vio la figura De una mujer Que salía De dentro Del interior De la misma Dice que Era muy alta Toda vestida de negro Y no se le veía el rostro Te juro que Mi padre Dice que Él no sabe Cómo llegó a su casa Pero Del pánico Que le agarró Se fue corriendo Y saltó De la puerta Del domicilio Y no sabe Cómo llegó a su casa Y desde esa vez Nunca más volvió A salir de noche Solo Y bueno Espero que te guste La historia Y éxitos Para todos Saludos Y bendiciones La noche de pop Es paranormal Bendiciones para vos también Chabón Agustina Carrizo Me manda un mensaje Por inbox en Arroba Héctor Locutor OK Hola Héctor ¿Cómo te va? Con mi abuelo Todas las noches Escuchábamos tu radio Él siempre me asustaba Eran momentos increíbles Que pasaba a su lado Él lamentablemente Falleció hace dos meses Pero nunca me voy a olvidar De que siempre Escuchábamos tu radio Yo sigo acá En mi casa Escuchándola Todas las noches Yo creo que Él está muy contento De que la siga escuchando Te mando saludos Héctor Gracias Agustina Carrizo Como lo que le pasa Agustina a tanta gente Empezó a escuchar Este programa Con alguien que ya no está Y ahora La memoria de la persona Está en la noche paranormal Contame ese tipo de anécdotas Me gustan mucho Por Instagram En Héctor Locutor OK O por el WhatsApp Paranormal en un audio 11 27 84 1073 Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real El libro de la estrella negra En primera persona Me llamo Esteban Soy del sur de la provincia De Buenos Aires Si estoy escribiendo esto Es porque llegué a un punto De quiebre Hay caminos De los que no se vuelve Por eso no es Mi intención pedir ayuda Digo esto Porque soy un asiduo Seguidor de este programa Y en muchas ocasiones Escuché a personas Pidiendo ayuda No es nada de eso La historia que ahora mismo Van a conocer Sirve como advertencia Sucedió hace mucho Cuando yo andaba Por mis 20 Poco antes Había fallecido mi madre La casa quedó sola para mí Ya que hermanos no tenía Y mi padre seguía Sin volver De aquella vez Que salió a comprar cigarros Durante varios meses No hice más que encerrarme Estar tirado en la cama Y vivir de la pensión De mi madre La situación era deprimente Tanto Que un vecino Que me daba una mano Cocinándome viandas Me llamó preocupado Una tarde No podés seguir así hermano En dos meses Voy a tener que ir A llevarte corona de flores En vez de milanesas Salí y hace algo Hay una feria mercante Acá en la plaza Hice caso Una mañana temprano Me levanté Tomé unos mates Y salí a dar una vuelta En la plaza Había muchos feriantes Pero llamó mi atención Uno Que tenía un montón De libros apilados El vendedor En la pila Uno de los libros Había caído en posición vertical Era uno todo blanco Sin título o autor Solo había en la tapa Una estrella negra Yo noté que aquella estrella Estaba de cabeza Así que pensé Que el libro Estaba en posición equivocada Pero al verme voltearlo El tipo dijo Así está bien Se llama pentagrama eso Yo no entendía un pomo Aquel material Hablaba de manifestaciones Fuerzas ocultas Me llamó la atención Una parte que hablaba Sobre los deseos Sobre un ritual Con un espejo Que servía para materializar deseos Eso me interesó Le pagué al vendedor Y volví a mi casa Según decía este libro Se necesitaba un espejo largo Para el ritual En mi casa Había uno en el pasillo Había que hacer todo de noche Pararse de espaldas Bueno Solo un adelanto Para noche de viernes Recién empezamos Y la quemamos ahora ¿De qué nos disfrazamos querido? Que tenemos que ir Hasta las 12 de la noche Solo un adelanto ¿Qué les pareció? Dale Héctor Me la dejaste picando Numeral de 20 a 24 Pop Radio Mandame un mensaje por Twitter O escribime al Whatsapp ¿Qué te pareció hasta acá? El adelanto de la historia Estreno Ya volvemos No se vayan Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosi En la noche paranormal 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 Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rosi En la Pop 101.5 Vivo 2 puntos Y el título de la historia Al 11 27 84 1073 ¿Quién ha hablado? Hola, buenas noches Hola Héctor, buenas noches Mira, yo soy José de Bellavista Hola José, bienvenido Bueno, espero que estoy enganchado hace años Pero yo te quería contar Mi historia de hace 27 años atrás Cuando estuve en coma 45 días Y estuve en el famoso túnel Epa, bueno sí Contanos por favor ¿Qué viviste vos? Bueno, mirá Yo te comento Yo estoy de Un accidente Me dieron ocho puñaladas Vamos a decirlo así cortito Una puñalada en el ventrículo derecho Me operaron Y estuve 45 días en coma Y de repente Entro en el túnel En el túnel Y llego al fondo Cuando estoy llegando al fondo Yo soy maestro de artes marciales Cuando estoy llegando al fondo Al fondo del túnel En la luz Hay un umbral, obviamente Entonces mi pierna derecha Mi pierna derecha Queda de adentro del túnel Y del otro lado, de izquierda Y una mujer del otro lado Con una cara bellísima Bellísima, pero bellísima Me quede la mano Entonces yo le pongo la mano Y le metiendo la mano Y automáticamente Cuando la agarro La cara se le transforma Y se vuelve una calavera Entonces yo automáticamente Saco una pierna Como en ese momento Yo era mucho más Aquí no hablo Yo tengo 61 años ahora ¿Viste? Sí Bueno Yo pateo Siento un grito Y en su mano Y automáticamente Mi cuerpo se mete para atrás Pero lo notable Es que yo no caminaba Yo limitaba Pongámosle Diez centímetros de piso Sí Y cerrar Otra secuencia de vuelta Pero Con la diferencia En este momento Vuelvo a patear Pasan las mismas secuencias Y automáticamente Después de ese grito Yo salgo de coma ¿Qué interpretabos? ¿Que era la muerte? Obvio 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 Porque En la cara Una cara totalmente deformada Era una calavera Digamos ¿Viste? Esa cara Cuando el cuerpo Está por tefrato Sí Está podrido Y te digo Yo fui poli Y conozco de eso Y he visto varios Pero Vos sabés que yo Yo me enganché Y Estaba intentando Comentarme con vos Porque ya hace años Que te escucho Y yo soy un fanático Fanático mal Qué genio Loco Y tengo muchas cosas más Para contarte Pero bueno En algún momento Te voy a contar Porque yo Después de ser poli Me dediqué a la seguridad privada Y vos sabés que de noche Pasan miles de cosas Claro Claro Che Te agradezco mucho Esta primera historia Te la agradezco Bueno Yo te mando un abrazo Grandísimo Alto Y como te dicen Tú Los radioescuchas Muchas gracias Muchos éxitos Vamos para adelante Y contar con La gente que Hay muchos que no quieren Que me lleve Ves como estás loco De 8 a 12 De a poco Bueno Muchas gracias Che Te mando un abrazo grande Gracias Espero escucharlo Yo estoy acá Ahora estoy escuchando Dale Un abrazo grande Chau chau Ahí estamos en vivo En este super viernes 20 de mayo Hasta las 12 de la noche Querés hablar conmigo En vivo Bueno Es muy fácil Escribí la palabra Vivo Dos puntos Le pones un título A tu historia La envías al 11 27 84 10 73 O grabás un audio De whatsapp De dos o tres minutos Relatando tu experiencia Sobrenatural Al mismo número 11 27 84 10 73 ¿Quién ha hablado? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Eitor Mi nombre es César Soy de San Fernando Hola César Bienvenido Te escuchamos Sí, bueno Mi historia Más o menos Pasó hace 6 años Yo vivía en la casa De mis padres En ese entonces Y bueno Yo tenía un patio En la entrada De la casa Con una reja Bueno Resulta que Tengo una hermana Y una sobrinita Por parte de ellos Que un día Siempre como de costumbre Ella cuando la iba a buscar Al jardín Pasaba Pasaba por nuestra casa Y A saludarnos Un ratito Y después se iba Y Ese día me acuerdo Que mi sobrinita No quiso entrar Se quedó del lado De la vereda No quiso entrar Al patio De la casa Y se puso a llorar No quería No quería entrar a la casa Y Entonces mi hermana Se la llevó Parecía algo normal Al pasar los días Mi hermana En su casa Le empieza a mostrar Fotos viejas De nosotros Cuando éramos chicos De mis padres Y Yo tengo un abuelo Que murió Cuando yo tenía Ocho años Por parte de mi madre Y Bueno Mi Mi sobrinita Para Se para Se detiene En una de las fotos Que le mostró Mi hermana Y le dice Que Que ese hombre Estaba sentado En uno de los troncos Del patio De la casa De mis padres Estaba sentado Y que Por eso Ella no quería entrar Le daba miedo Y Por eso no quería entrar A la casa De mis padres O sea Lo había visto A mi abuelo Dios mío Que le daba miedo Porque ella no lo conoció Claro Nunca Nunca lo vio Claro Lo conoció ahí Después lo vio por foto Y se dio cuenta Que era Que era Que era él Gracias por compartir tu historia No, por favor Héctor Gracias a ustedes Muy bueno el programa Y yo lo escucho Siempre todas las noches Les mando un abrazo grande De acá de San Fernando Un abrazo grande Gracias San Fernando presente Y toda la Argentina En la Pop 101.5 Si te llaman de Ivope En estos días De la medidora de audiencia Acuérdate Tenés que responder Que sí Que escuchás radio a la noche Que vos De lunes a viernes De 20 a 24 horas Escuchás Pop 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos escuchás la Pop 101.5 Hay más historias Bueno, te lo voy a hacer resumido Porque es larga Pero te lo voy a hacer así Seguramente Si a vos te pasó alguna vez O escuchaste De eso De estar acostado en la cama Y sentir como que La sábana Como que te marcan el cuerpo Te presionan Y estás despierto Y no te podés despertar Bueno, la situación arranca así Yo estaba acostado Boca arriba Y sentía como que La sábana y la frazada Me atrapaban contra la cama Yo no me podía levantar Quería gritar como para Como es Como para salir Para hacer fuerza Y yo me escuchaba Me veía el cuerpo duro Me miraba Abría bien los ojos Y me escuchaba a mí haciendo Hacía como un sonido Lo que podía, viste Y trataba así Trataba de hacer fuerza Fuerza, fuerza Y no podía Y hacía Y me escuchaba Como ese gemido mío De hacer fuerza De sacármelo, viste Algo pesado Encima mío Toda la cama Y yo dormía En una habitación Que a la derecha Tenía una Una ventana Y hacia la izquierda Estaba la habitación De mi suegra Entonces me concentraba Viste Le ponía fuerza Diciendo No, no, no Me lo tengo que sacar Me lo tengo que sacar Me lo tengo que sacar Y me pongo así Como a gritar El grito no salía Como grito Sino salía Como ese gemido mío Y siento como que Fum Se me va encima Pero me dio toda la sensación De que iba como para Para mi izquierda Viste Para el lado de De la habitación Donde estaba mi suegra Y sentí como Toda esa energía Como que se iba para el costado Y dije Pasó, pasó, pasó Pasó Viste Pensaba yo en mi mente Como diciendo Pasó para ese lado Me levanto al toque Abro la puerta De la habitación de mi suegra Y estaba Estaba acostada así Como prisionada Y estaba haciendo Así con el mismo gemido La desperté Y se asustó mal Me dice No, pará ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estabas gritando Ay, la puta madre Me dice Soní que me estaban Por cortar la cabeza No, boluda Bueno, quédate tranquila Obviamente no le dije nada En el momento Y después como a los dos Tres días Bueno, lo comenté Directamente a la mesa Pero malísimo Malísimo Duro Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Te escuchamos todos los días Junto a mi mujer Facundo y Diana de Doc Sud Buena onda para ustedes Héctor, buenas noches Hoy estoy descansando Siempre te escuchamos En la fábrica Ya que trabajo de noche Hoy voy a escucharte Desde mi casa Saludos a mi amor Jessica y Benjamín Los amo Héctor Saludos a mis hijas Paulita y Ari Hola Héctor Te extrañaba Estuve dos semanas Sin escucharte por cosas Volví Un abrazo grande Escuchame yo Paso todos los videos Que encuentro Al WhatsApp Los quiero mucho Gracias por estar ahí Héctor ¿Qué tal? Soy Gabriel Te cuento mi historia Esto ocurrió en 1998 Yo estaba detenido En la unidad 28 de Magdalena Resulta que tuve una reyerta Y voy castigado A una celda Me llevaban sin nada Me llevan Y al rato De que estoy en la celda De la celda de enfrente Me llaman Yo me arrimo Al pasaplato Piensen que está todo oscuro Me preguntan Si precisaba algo Y de dónde venía Le digo que no precisaba nada Que venía del pabellón 3 Al otro día A la mañana Llamo A la celda 5 Llamo como tres veces Y de la celda 7 Me dicen con quién quería hablar Porque la celda 5 estaba clausurada Allí Se había ahorcado un muchacho Yo me quedé sin palabras Porque pude hablar con él Aunque estuviera Muerto Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Vanessa Soy de Ciudad de Vita La Batanza Y bueno Te quería contar Una experiencia que tuve Hace algunos años Yo vivía en la casa De una amiga Y vivíamos compartido Mi amiga Tenía dos hijos Y bueno Un día A la mañana Estaba Y escuché Que uno de los ventanales A donde ella vivía Que conducía Para el lado De la terraza Se abre Y entonces Yo pensé Que eran los chicos Digo bueno Los chicos Vinieron temprano Hoy No fueron al colegio Y se fueron a la terraza Que estaba el lavadero Buscar alguna ropa Y bueno Nada Me quedé desayunando Tranqui En la cocina Como más o menos A la media hora Viene mi amiga Y le digo Hola ¿Cómo andás? Todo bien Sabes que me parece Que los chicos Ya se levantaron Porque los escuché Que corrieron A buscar algo Al lavadero arriba Y mi amiga Me mira Fijo Y me dice Nelly Estás sola No hay nadie Los chicos No vinieron Y le digo ¿Cómo que no vinieron? Y me agarró Unos escalofríos Terribles Así que bueno Nada Y Y quedé ahí Viste Pensando Que podía haber sido Pero bueno En esa casa Pasaban cosas Así que bueno Nada Les mando un beso Hace poquito Que empiezo a escucharlos Antes te escuchaba Cuando estabas En la otra radio Así que bueno Les mando un besito Y sigan así Éxitos Gracias Una vez fuimos A la casa de unas amigas A una casa antigua Estuvimos de joda Y tuvimos relaciones Realmente viví Una situación Muy extraña En un momento Voy a la cocina A tomar agua Y pude ver Una sombra negra Vuelvo Le cuento A la persona Con la que estaba Me vuelvo A levantar Y escuchaba Ruido Que no era común Ella me confirmó Que su padre Se había suicidado Ahí Yo no sé Si ese era El espíritu Del padre Pero de verdad Lo vi Y lo sentí Fue algo Muy extraño Se activó En medio De la relación Sexual No sé Cómo explicarlo Hola ¿Qué tal? Buenas noches Víctor Alejandro de Tandil Te habla Te quería contar una historia Una vuelta que pasó en Tandil Yo iba a la casa Un amigo Que era devoto San la muerte Y justo nos quedamos La madrugada Tomando una cerveza Con mi señora Con mi amigo Con Pablo Y estábamos hablando De que Yo le decía Que no encomiende La familia Porque dice Que le cuida A los hijos Que le cuida A la familia Que es un tema Bastante bravo Ese tema Y tenía Un cuadro Como si fuese Un duende Chapado En cobre Y había Otro duende Que era Hecho de porcelana No sé Y justo estábamos Tomando Ya veníamos Medio medio Carabañados Gira Y le digo Dejá Le digo Las cosas por ahí Jodidas Se ocultan En los artefactos Viejos En las cosas Viejas Y yo estaba Al lado de la barra Justo Hay una barra Hasta la mesa Y la La ventana del frente Y hay un jardín Que lo viví En un alambrado De la calle Y adentro Estaba el alambrado De la tranquila Yo tenía la moto Y estaba mi señora Ahí De frente a la ventana Y vemos Una persona Como de contextura Fisonomía Ser humano Pero no Con movimiento Articular Así Como que algo Que pasó en el aire Por el medio De la ventana Una persona Encorvada Y se perdió Entre la pared Porque del lado De entre medio De el jardín De la ventana Donde estaba el alambrado Y cuando llegué Vuelta Mi señora Estaba pálida Y le digo Vos viste lo mismo Que yo vi Lloraba Y hasta ella Lo cuenta Lo impresiona Dice que Sintió un frío Sintió algo frío Cuando pasó eso Que lo vio de frente Y era Iban en el aire Se perdió una pared En la casa al lado Una cosa de loco A veces cree reventar Viste Yo digo la verdad Tenía mucho respeto Esas cosas Pero a veces A veces uno No lo ve Y no lo cree Y yo lo viví En carne propia La verdad Que bueno Te felicito Por la radio Siempre te escuchamos En el otro programa Que hacías En la otra radio Un abrazo Ale y Cintia De Tandil Gracias chicos Gracias por estar Con nosotros En La Pop Vivo Dos puntos Y el título De tu historia Al Whatsapp Te llamamos Y salís al aire O me llamás vos Directamente Al mismo número 11 2784 1073 Si vos no tenés Ninguna historia paranormal Podés transformarte En un recolector De historias En una recolectora De historias Mandale un mensaje De Whatsapp A tus amigos A tu gente A tu familia A tus grupos Y pediles Che Me mandan un audio Contando Ese relato Esa historia paranormal Cuando te llegue El audio Me lo reenvías Al 11 2784 1073 Esta noche Escuchás voces Aunque estés Solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En La Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En La Pop 101.5 ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola Héctor Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Gabriel De González Catán ¿Qué tal Gabriel? Te escuchamos Escuchamos tu historia Mira Héctor Había llamado Recién Un hombre Que trabajó Trabaja De seguridad Bueno En ese shopping Que no dio el nombre Pero creo que Vos y yo Lo conocemos Sí Bueno Para que se me pone La piel de gallina Resulta ser de que Bueno A esa persona Esa Esa sombra Yo lo vi También Resultó ser de que Yo en ese tiempo Yo trabajaba En carga y descarga En una logística Y yo iba Todas las mañanas A ese shopping Y bueno Yo iba con el carro Con todas las cajas Para ir a los locales De ropa De mujer Y tenía que ir Al subsuelo Abajo Y es un subsuelo Muy muy grande Resulta ser de que La primera vez Que fui a este shopping ¿No? Como todo novato Empecé a preguntar A todos lados Dónde estaba el depósito De tal marca Para dejar las cajas Y Una chica me dice Sí Bueno Dale derecho Y dale a la izquierda Yo voy todo derecho ¿No? Y Veo a esa sombra La veo a lo lejos Y le digo Señor Le grito Señor Señor Le grito Y se quedó Como quieto La sombra esa Tenía Era una silueta De una persona Pero Lo vi como que Era una persona Estaba parada ahí Pensé que era una persona Y bueno Me hice el tonto Y seguí Y dije bueno Si me equivoco Me equivoco Bueno Resultó ser de que No me equivoqué Descargué todas las cajas Y demás Cuando volví Le digo a la chica Ya, ya está Lo encontró Igual había un hombre Ahí abajo Le digo Obviamente Me dice No, no No había nadie Ahí abajo Nada Me está cargando No había nadie Pero si Yo vi A tal persona Así Que estaba a lo lejos No Me dice No, no hay nadie Y a esa hora Que yo fui a descargar No había nadie Recién estaba llegando La gente A abrir los locales Oh, se me pone La piel de gallina Y sí Esa sombra También la vi Como Como había dicho El oyente Que llamó Dios mío O sea Podés dar fe Que es una historia real Sí Sí, sí, sí Sí, sí La verdad que sí La verdad que sí Qué bárbaro Che Te mando un abrazo grande Gracias por estar ahí Dale Héctor Buenas noches Buenas noches loco Estamos en vivo Bienvenidos al viernes Chicos y chicas 20 de mayo ya Ay, ay, ay Qué rápido Que está pasando este año Estamos en pop En la noche paranormal En pop 101.5 Mucha gente Dando vueltas por la ciudad Muchos que los viernes A la noche salen Pero la noche paranormal Igual dice presente Quiero saber Cuántos nos están escuchando Por primera vez Esta noche de viernes Fría noche de viernes 20 de mayo Y quiero que me lo digas En mi cuenta de Instagram En Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Te metes en mi cuenta de Instagram Que tengo la tilde azul Arroba Héctor Locutor OK Búsquenme ahora Dale que te estoy dando tiempo Porque tengo el teléfono en la mano A ver quién me empieza a seguir En Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Tengo la tilde azul Me van a ver Me mandas Me empezás a seguir Apretar el botón de seguir Y mandame un mensaje Por inbox Diciendo Héctor Te sigo Te sigo desde hoy Viernes 20 de mayo Mientras Mientras ¿Hacés qué? Estás cocinando Estás en tu casa Estás transitando Por la ciudad ¿Por qué ciudad? Por Buenos Aires O por otra Del interior del país Estás yendo a laburar Estás trabajando Saliste a correr Tomate un minuto Frena lo que estás haciendo Y mandame Seguime en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Pequeño relevamiento en vivo En esta noche de viernes Que estoy haciendo con vos Seguime en Instagram Y mandame un mensaje Por inbox Diciendo Héctor Yo te sigo desde hoy Mientras Mientras ¿Hacés qué? ¿Y desde dónde? ¿En qué ciudad? ¿En dónde estás vos ahora? Te digo Seguime porque ya La semana que viene Sorteo la netbook paranormal Ya estoy casi en 200.000 seguidores Calculo que el fin de semana Voy a superar esa marca Por lo tanto La semana que viene Sorteo la netbook paranormal En mi Instagram En Héctor Locutor OK En Héctor Locutor OK Así que vayan todos A seguirme ahí Sin ninguna duda Hay más historias En primera persona Hola Capo Soy Mario De General Güemes Salta Bueno Te quería pasar a comentar Sobre un ente Que bueno Que me pasó a mí Que tuve una experiencia Con ese Llamado Comumente por acá La bruja de blanco La viuda La viuda blanca Me pasó Cuando yo tenía Más o menos 11 años Ahora tengo 40 Hace mucho tiempo Iba con mi sobrino Que se llama Juan Veníamos de la plaza Para pasar de la plaza A mi barrio Tenés que atravesar Unas vías Un ferrocarril Y bueno Como en ese momento Era en otoño Un otoño Que no estaba frío Ni hacía calor Una noche clara Este Cruzamos el ferrocarril Y bueno Decidimos encarar Para cortar camino Por la vía Que era más Era más Más corto Para llegar a mi casa Bueno Como a 200 300 metros Más o menos Vemos una figura A lo lejos Que Que circulaba O sea que Porque hay un terraplén Que tiene la vía secundaria De maniobra Y la vía principal Que queda abajo Que es la vía De circulación Del tren Esta figura Subía y bajaba El terraplén Subía y bajaba Tenía un movimiento continuo Que nos pareció raro Pero seguíamos charlando Nosotros No teníamos miedo No teníamos nada Seguíamos charlando Al acercarnos más Ya haciendo 50 metros Más o menos Nos parece raro Que no se paraba Esta persona Supuestamente Que subía y bajaba Subía y bajaba ¿Qué será? En esos momentos Hay un tren Que hace maniobra Que está en la vía secundaria Que estaba más o menos A unos 800 metros Atrás nuestro Pero como El foco La luz que tiene Delante Es muy potente Casi llegaba A nuestro No estábamos nosotros Acercarnos más o menos A unos 100 metros Nos parece raro Y la luz ya Como que Alcance Esa figura Y vemos Una mujer Formada Completamente de humo Los ojos Negro Negro Lo raro Es que no tenía Manos Y no tenía pies Era como un vestido Que le llegaba Hasta la rodilla Y ahí terminaba Su cuerpo Se nos quedó Mirando Nosotros también Y un momento No sé Habrán pasado segundos Y le pregunto A Juan Hizo viendo ¿Qué será eso? Me dice No sé Le digo Vamos a ver Cuando le digo Vamos a ver Encaramos hacia donde estaba El lente este Y esto Forma como una bola Así de humo Y sale Sale volando Bueno Esa fue mi historia Esa fue mi experiencia Capo Gracias loco Gracias por estar en vivo Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Alexandra Hoy luego de muchos años De estudios Sobre mi situación Con muchos colegas Descubro que mi don Heredado de mi familia Quinta generación De brujos O como nos gusta llamarnos Personas de nivel espiritual Te cuento Para nosotros Es parte de nuestra vida Ver en medio De cruces de caminos Seres como ovejas Que nos hablan Casas donde vivimos Que desde las paredes Crecen cabellos Y que cuando nos vamos A dormir en nuestros comedores Familias enteras De mundos paralelos Ocupan nuestra casa Yo realizo canalizaciones Que ellos mismos Me han enseñado Videncia e imposición De manos Para ayudar a personas Plantas y animales Nosotros estamos hechos A imagen y semejanza De Dios De la fuente Del universo Como lo quieran llamar Así que como negar Nuestros dones Para ver Para escuchar Para interpretar Cosas que Los ojos humanos No están preparados Para eso Un beso grande A todos ustedes Gracias por estar ahí En vivo Gracias a vos Del otro lado del parlante Descomprimimos Con una canción Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Bueno te cuento Que hace unos años Llegaba a casa De noche Y cuando abro la puerta Encuentro Los vidrios del horno Completamente estallados Por todos lados Esparcidos Por toda la cocina Y algunas cucharas Y tenedores También esparcidos Por la cocina La casa estaba Completamente cerrada Nadie podría haber entrado Yo vivo solo Y Bueno en esa casa Pasaban cosas raras Ahora ya me mudé Se escuchaba Que caminaban por el techo Como que corrían Por el techo Y el techo Es de teja Imposible que alguien Pueda correr Por el techo Y que retume En todos lados Y también se escuchaba Como si fuese Que venía desde Un sonido que venía Desde el patio Como si fuese Cuando soplás Una botella El pico de una botella Un sonido súper grave Se escuchaba así Pero como una respiración Que venía desde el patio Horrible Horrible La pasé muy feo Gracias Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Un abrazo a Alejandro De Agape Cocina y Sabores Eventos sociales Empresariales Me trae las viandas Que son riquísimas Para descenso de peso Equilibrio Clásico Keto Veggie Empresarial Seguilo en Arroba Agape Cocina y Sabores Arroba Agape Cocina y Sabores En Instagram O en el whatsapp 11 59 59 22 73 Gracias Ale querido Bueno Noche de viernes Noche de fresquito Se viene el fin De guardarse Ver alguna peli Alguna serie Y siempre mejor Si es paranormal Si es de terror Por eso La convocamos una vez más A ella Que nos trae Títulos para las plataformas Cintia Barros Ortiz en vivo Hola Cintia ¿Cómo andás? Hola Héctor Súper bien ¿Vos? Excelente Bueno El frío encima Invita a quedarse ¿No? Este fin de adentro Ya se siente mucho Viste este otoño Así que hay que quedarse A ver Plataformas A full Te digo que hay títulos Muy pero muy Interesantes Bueno Me encanta Primero te digo Te pregunto ¿Cómo hacen para conectarse Con vos? Para seguirte Me siguen a través De Instagram Como Cintia Barros Ortiz Mi nombre completo Cintia Barros Ortiz También estoy en TikTok Como Cintia B.O.OK Bien Bueno Vamos a abrir entonces Los títulos Para este fin de semana Arrancamos con Bueno Es todo plataformas Pero tenés todas pelis ¿No? Sí Son dos películas Y una serie Muy interesante Héctor Vas a ver que te va a encantar La vamos a dejar a la serie Para el final Arrancamos con las pelis Dale ¿Cuál sería la primera? Bueno Vamos a arrancar Con un film Que está disponible Ya en Amazon Prime Es una película mexicana De género de terror Llamada Karem La posesión Está dirigida por Henry Bedwell Y protagonizada por Raquel Rodríguez Daniel Martínez Y un amplio reparto Y esta historia Está basada En un caso De exorcismo real Se centra En la vida De la familia Briseño Para ponerte en contexto Corre el año 1983 Y este núcleo Familiar Héctor Va a decidir Dejar Estados Unidos Para mudarse A México Antes de todo esto Ellos van a comprarse Una casa Y como no No estuvieron Explorando Digamos Este poblado Donde está ubicada Esta mansión No se percataron De averiguar Los orígenes De este lugar Pero cuando llegan Corre la voz Popular En decir Que este lugar Está embrujado Una de las noches La niña más La más chica De la familia Karem Empieza A escuchar voces Susurros Que llaman La atención Y hacen Que ella Inclusive Se levante De su cama Y se dirija Al zoo Tener el primer Contacto Con una entidad Que empieza A generarle Como empatía Con la niña Y inclusive Quiere ayudarle A resolver Conflictos Que esta chica Tiene en la escuela A ese punto Es tan poderoso De poder mover objetos De poder intervenir En la vida De la gente Y bueno No hablamos Por supuesto De cualquier entidad Y la familia Y la familia Hasta este entonces No va a tener Conocimiento De este vínculo Que Karem Tiene con este ser Hasta que Todo se pone Muy oscuro Para ellos Y sobre todo Para esta pequeña Porque este ser Va a querer hacer algo En contra de la niña Y también De esta familia Digamos que es una historia Héctor Bastante interesante Si bien ya El título nos dice Karem La posesión Nos estaría indicando Hacia donde va Pero es una historia Donde va a estar Interviniendo la iglesia Van a suceder Muchísimas cosas Porque no solamente Va a querer A tomar A esta niña Sino A muchas personas Que están involucradas En esta historia Y vamos a ver También Héctor Una historia Con mucha sangre Y escenas Muy terroríficas E impresionantes Que nos van a helar La sangre Dios mío Bueno Así abrimos entonces Esta columna Y tenés otra más De plataformas Tenemos una segunda opción Para este fin de semana Y se llama Viejos A ver si Conocés vos Y los que están Escuchando estos títulos Sexto sentido Y fragmentado Uy sí Dos éxitos Rotundos Totalmente Thrillers Destacadísimos Dirigidos por M. Night Shyamalan Y por qué lo menciono Porque este Es el director También De esta película Llamada Viejos Que la pueden ver Por Apple TV Ahí la encontrás Y este título Bueno Empieza en un Donde un grupo Va a una playa Si esta familia Se va a dirigir A una playa Va a elegir Vacacionar En un lugar Paradisíaco Aislado De todos Ellos van a llegar A este lugar Como diciendo Descubrimos El paraíso Y es ahí Donde van a ver Algunas otras personas No mucha gente Conoce este sitio Y acorde Pasan los minutos En este lugar Se van a percatar De que En las arenas Hay enterradas Las pertenencias De otras personas Van a encontrarse Con cosas muy particulares Por ejemplo La billetera De alguna Que otra persona Celulares Documentación Cosas muy personales Que nadie se olvida O sea Y en cantidad Es así Que esto Es la primera Consigna Digamos Que a esta familia Le llama la atención Y a todas las demás personas Y bueno Acorde Van pasando Los minutos Ellos van a ver Que empiezan Envejecer De manera acelerada Héctor Y que su vida Se reduce A un día Así que Esta historia Es muy Pero muy Muy interesante En lo que es La temática Porque bueno A partir de esta situación Cuando ellos Comienzan a ver Que sus hijos O que los más pequeños Empiezan a crecer Van a querer escapar De este lugar Y hay que ver A ver qué pasa ¿No? A ver Es algo Improbable De que ocurra Pero bueno Van a ver Tratar De escapar De este lugar Y ir descubriendo Que cómo Se salen De esta historia De este rollo Que es bastante Terrorífico Porque creo Que no cualquiera O a nadie Le gustaría ir a un lugar Y empezar a envejecer De repente Estamos en vivo Estamos en vivo Y es Cintia Barros Ortiz Con sus recomendaciones Dijiste que tenías Un bonus track Que tiene que ver También con plataformas Pero con una serie Si También la vemos En la plataforma De Apple TV Y se trata De la serie La serpiente De sex Héctor Este es un relato Que conjuga Drama Y misterio Con creencias Populares Está dirigido Por Cleo Barnard Y está basada En una novela De Sarah Perry Que fue un éxito Fue un bestseller Esta novela Y ahora es dueña De esta adaptación Televisiva El relato Nos sitúa En Inglaterra De fines del siglo XIX Donde una mujer Llamada Cora Que acaba de perder A su marido Decide mudarse De Londres Victoriano A un pequeño pueblo Llamado Old Winter Para dedicarse A la paleontología Amateur Se ve muy atraída Por este lugar En particular Porque la gente Dice que aparece Una criatura mitológica Llamada La serpiente De exes Es así que Bueno Va a ir a este lugar Va a empezar a investigar Nadie en general Ha visto A este ser Es como todo un saber Popular Que va corriendo De boca en boca Y se va a ver La búsqueda De Cora Detrás De este monstruo Que no se sabe Si pertenece A la fantasía O si es totalmente Verídico A lo largo De los primeros capítulos Se tratan de seis capítulos Nada más Héctor En esta primera temporada El director Nos va a presentar Los personajes principales Y sus intenciones También dentro de la trama Y donde Cora Va a chocar muchísimo Con el líder religioso De esta pequeña comunidad Rural Porque Claro El cura Va a decir No Esto no es posible Y ella va a sostener Que sí Y claro Y la gente También inclusive Van a empezar A experimentar Muchos sucesos Paranormales Violentos No solamente Los adultos También los niños De una escuela local Que comienzan a sufrir Ataques misteriosos Que merecen ser Examinados La serie Héctor Va a contraponer El saber religioso Las creencias populares El saber científico También por supuesto Y abre A que la protagonista Tome contacto Con mitos bíblicos Que si son ciertos Son de temer Bueno Con todo este panorama Para este super fin de semana No se pueden quejar Películas Estrenos Series También Todas con la temática Suspenso Paranormal Repasame los títulos Cintia Bueno Vamos con la primera Fue Karem La posesión La encontrás En Amazon Prime El segundo título Recomendado Lo encontrás En Apple TV Es una película Se llama Viejos Y el último título Es una serie La serpiente de Exes También en Apple TV Y déjame decirte Que esta serie Héctor Va a dar que hablar Porque tiene Unos protagonistas Fantásticos Y también Tiene una temática De época Muy interesante En lo que es Lo visual Y la composición estética Es hermosísima Ya verla Es más Pareciera Tendría que estar En el cine Esta película Esta serie Mejor dicho Cintia Barros Ortiz Con nosotros En vivo En la noche Del viernes De La Pop Cintia Que tengas Un super fin De semana Y nos escuchamos El próximo viernes Muchas gracias Héctor Te mando un beso Grande Saludos Beso para vos También Ahí estaba La buscan A Cintia Barros Ortiz En las plataformas Con las recomendaciones Para un fin De semana Paranormal Ese audio Ese audio Que mandé ayer Contando la historia Hola ¿Qué tal? Alejandro Letandil Yo después me dormí Estaba escuchando la radio Y no sé si le habrán pasado O no Ahí hay algo Que cabe agregar Que era Esa cosa Que de este voto Te empibes a la muerte Porque lo que pasó Por la ventana Era oscuro Una capucha Tenía Y no No había Ningún olor Putrefacción O cosas como esa Porque eso Es algo ya Digamos Es frío Lo que sintió ella El señor Me sintió Un frío Como que se condensó Un frío Digamos Por lo general Las presencias De Moñeca Largan olor A putrefacción Que es algo Que se Que resaltan Esas cosas Muy Ya destaca eso Pero bueno Más que nada Para eso Para decirte Que lo que vi Lo que vimos Es eso Es un sal a muerte Se perdió una pared Después 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 de la noche Te iba a hacer llegar Ahora yo me iba a trabajar Una historia Que yo viví En la unidad Penitenciaria Número 1 De Santiago El Estero Que Cuando estuve Pleno de mi libertad Eso fue en el año Fue más o menos En octubre 2002 Más o menos Un veintipico Octubre Algo que vi Que para mí Era un duende Lo que vi Pero bueno Toda una historia Que se relaciona Mediante el compañero De celda que tenía Un viejito Que estaba en el monte Que estaba muy Muy involucrado Y relacionado Con el tema De De la brujería Todo eso Allá digamos Tendencialmente Los 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 duendes Como le dicen Lo denominan Lo llaman El estudiante Porque el estudiante Imagínate Imagínate Que lo hace Aparecer Por eso Hay testimonio De que se han comido Parisa Que esa porquería Esa Esa presencia Lo ha atacado En el monte Es muy Viste Son historias Aisladas Que se sienten Y Digamos Solamente sabe Que lo vivió Que lo particularizó Esas cosas Entonces Hay cosas Muy 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 locas Para Viste Para contar Después me ha pasado De estar alquilando En algunos lados De De los muebles Que se mueve la silla De ver luces En la pared Que eso son orbes Viste Son fuentes De energía Espirituales Es que Debo reventar A veces Como yo digo Nosotros estamos A la costa Ahora Somos de Tandil Con Cintia Y Estamos acá En el partido De la costa Estamos actualmente Porque estamos En el tema De la temporada Organizándonos Palaburas Un abrazo Hola Buenas noches Soy Fernando De Quilmes Bueno Estoy trabajando Y escuchándolos Quería dejarles Mi historia Que me pasó De chico Vivía en La Plata Con mi mamá Mi papá estaba trabajando Y estaba con mis dos Hermanas mayores Hacía poquitos meses Que había fallecido Mi abuelo Y mi abuela Los padres de mi mamá Fallecieron Los dos Tres días De diferencia Primero mi abuela Y después mi abuelo Y bueno A las pocas semanas Estábamos cenando En casa Y vemos por la puerta Del patio Que tenía un vidrio Borroso No se veía con claridad Hacia afuera Y Vemos que pasa Una sombra Y mi mamá Se queda Se queda dura Mirando fijo Y atrás Y atrás de esa sombra Pasa otra Y ahí sí Bueno Ya nos quedamos Todos Todos duros Y nos mirábamos Y mi mamá Se pone a gritar Y dice Mi papá Y mi mamá Dice Y abre la puerta Del patio Se asoma Y no había nada Y bueno Nada Me quedó Esa historia A los pocos A las pocas semanas De que fallecieron Ambos dos pasaron Por el patio Se vieron Las siluetas Y después Bueno Le dijeron A mi mamá Que eso sucedió Porque Mi madre Se quedó Con un mechón De mi abuela Mechón de pelo Y con una muela De mi abuelo Le dijeron Que eso Lo tenía que dejar En el cementerio Porque si no Las almas No iban a poder Descansar en paz Fuerte las historias ¿No? 11 27 84 1073 Héctor Buenas noches Soy Noe de Merlo Provincia de Buenos Aires Tengo mil situaciones Paranormales Para contarte Me animo Y comienzo Con esta La más reciente En el año 2021 Un sábado a la tarde Me encontraba esperando En la guardia Del hospital Héroes de Malvinas Merlo Yo había acompañado A mi hermana Que fue internada Por un inconveniente De salud Luego de un rato De permanecer En la sala de espera Comienzo a oír La voz de un hombre mayor Que pedía ayuda Decía que estaba encerrado Que no podía salir Repetía eso una y otra vez Luego de oírlo un par de veces Miro a dos chicos Que estaban a mi lado charlando Y parecían ajenos a la situación Me animé a decirles Si convendría avisar Que alguien había quedado encerrado Yo supuse que en uno de los consultorios Tal vez algún médico Habría dejado algún paciente Solo en un momento Y se había olvidado Los chicos me miraron Se miraron entre ellos Y no me respondieron Continuaron hablando Me sentí confundida Parecía que yo solo lo escuchaba Me levanté Porque los gritos Continuaban Y comencé a caminar Acercándome a la puerta De cada consultorio Pero cuando lo hacía Los sonidos cesaban Estuve más de una hora Sentada allí Y las cuatro puertas De los consultorios Permanecieron siempre cerradas Sin actividad alguna Me senté y no volví a escuchar Nada más Pienso que efectivamente Solo yo escuché Aquel pedido de ayuda Gracias Héctor Éxitos Un abrazo Gran programa Gracias a vos Para hablar conmigo Escriban la palabra Vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 La palabra Vivo Dos puntos El título de la historia Al 11 27841073 O grabas un audio De Whatsapp Y lo envías al mismo número O me llamas Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Estamos en vivo En esta noche de viernes 20 de mayo del 2022 La tarde suavemente se aleja La oscuridad Tendió su red al mar La espera entre las sombras Dios sabrá por qué Ya es tarde para volver igual Tráeme la noche No puedo estar despierto Más sin verla Tráeme la noche Futuros se estrellan ante mí Enciende las tinieblas De ansiedad Cada vez más solo me dejo caer No hay nada No hay nada Que yo pueda hacer igual Tráeme la noche No puedo estar despierto más Sin verla Tráeme la noche Gustavo será ti En la noche Paranormal La vida Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Buenas noches Paranormal Quería comentar La otra vez que pasaron Una estrella central En un momento Estaban funcionando la estrella Y se cortó la La transmisión De la radio A mí se me apagó el teléfono Y se me volvió a prender solo Cosas raras Y la tele Se me empezó a hacer todo raya Se me empezó Como a bloquear la imagen Y bueno Están pasando Cosas raras Esto En estos últimos días Hay gente que se comunica Se le corta La gente se comunica Se le corta Y a veces cuando la gente Llama en vivo Yo escucho voces Atrás La gente que llama Porque uno se da cuenta Que está como si fuera En algún lugar cerrado Y se escucha voces Yo escucho las voces Y bueno Era para eso Así que Bueno Esto Espero estar muy bueno Y vamos Vamos arriba Vamos Hector Ya que está Ya que está Le quiero contar Lo que me pasó a mí Fue muy loco Muy raro Mi viejo falleció Hace dos años Él tres días antes Había comprado el asado Para hacer el domingo Pero justo ese día Que él compró el asado Cayó internado Cayó internado Grave, grave Y bueno El médico nos dijo Que no tenía Mucha posibilidad de vivir Así que mi hermano de Misiones Vino Vino mi otro hermano de Córdoba Llegaron el domingo Bueno Yo estaba haciendo el asado Para mis hermanos Prendí fuego El fuego ya estaba 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 prendido Estaba prendido el fuego Y en eso Llama a mi Mi señora Y me dice que Que papá falleció Y que cancele el asado Que cancelemos el asado Así que bueno Mi mamá fue Y Tiró un balde de agua Fuego Y lo apagó todo Pero se apagó Le echó un balde completo Y bueno Todos tristes Con las noticias Y bueno Ya sabíamos que Va a pasar eso Al rato nos preguntamos Bueno ¿Qué vamos a comer? Vamos a comprar fiambre Pedimos una pizza O sea Algo tenemos que comer igual Porque imagínate Que mi hermano Había llegado de misiones Y mi otro hermano Dice Sí Tenemos que comer igual Bueno Prendele nomás el fuego Y vamos el asado Ya está Que iba a ser mala suerte Al comer Tenemos que comer igual Y cuando voy a la parrilla A querer prender de vuelta el fuego Podés creer que el fuego Estaba completamente prendido Todo prendido Y mi vieja Le había hecho un balde de agua Se había apagado todo Así que bueno Ahí nadie podía creer Lo que pasó Porque todos habían visto El fuego totalmente apagado Bueno Habíamos metido adentro Y cuando salimos Para hacer el asado Estaba completamente prendido Es imposible Viste Y bueno Hicimos el asado Y salió tal cual Tal cual Él lo hacía Con ese mismo sabor Qué sé yo Fue algo loco Viste Fue algo muy Muy loco Bueno Esa era mi historia Parece una boludez Pero nunca me olvido de eso Hashtag de 2024 Pop Radio Hola que tal Yo soy Nicolás del Rosario Y bueno Le voy a contar una historia Rara Rara Porque es paranormal Pero no sé cómo explicarla Hasta el día de hoy Nosotros estuvimos Yo vivo con mi madre Estuvimos viviendo con mi abuela Acá en casa En 2014 Porque tuve un accidente Y no podía caminar prácticamente Entonces yo me quedaba Toda noche despierto Así cuando yo escuchaba Los pasos de ella La acompañaba al baño Y bueno Para que haga lo suyo Y después la llevaba de vuelta La cosa es que tipo 7 de la mañana Me acostaba para dormir Yo un día estaba buscando Un pendrive Que no encontraba por ningún lado Bueno Me acuesto a dormir Y ni bien me empiezo a dormir Siento que alguien Entra a mi habitación Veo Abro los ojos Y era mi abuela Con un camisón blanco Se acercaba a mí Con la mano extendida Sorriente Y me daba algo Yo me desperté así Manoteé Y me acosté a dormir Así Seguí durmiendo Seguí durmido La cosa es que al otro día Al otro día Al mediodía Me despierto Voy al baño Veo a mi abuela En pijama Y a todo esto Yo sentí que me estaba Molestando algo en la espalda ¿No? Y toco así Tenía el pendrive Famoso que estaba buscando Que no encontraba Por ningún lado Que pensé que Lo había dejado en la casa De un amigo Inclusive Y estaba ahí en la cama Y la cosa es que veo a mi abuela Y le digo ¿Vos te cambiaste? No, ¿por qué? Me dice ¿Estás loco vos? Digo No, porque vos Entraste con un camisón A mi pieza Y me diste algo Que resulta ser el pendrive Y me dice No, no, para nada Así que hasta el día de hoy No sabemos quién fue La persona que entró Y bueno Me dio el pendrive Increíblemente Bueno, muchas gracias Saludos Muy buenas radios Nos vemos Vos en el aire Vos sos protagonista Hola, buenas noches Mi nombre es Guillermo Rivero Te voy a contar esta historia Que pasó en Mendoza Yo ahora actualmente Estoy viviendo en Buenos Aires En AEDO Pero esto pasó hace como Siete años, otra ocho Yo estaba viviendo en Mendoza Soy técnico termomecánico Y una empresa me contrató Porque había agarrado La licitación de mantenimiento De la morgue forense De todo Mendoza Y bueno Un día a la noche Nos llaman Que una de las cámaras De la morgue Del parque San Martín Que está ahí adentro De una de las morgues Judiciales Se había congelado La cámara Estaban apagadas Bueno, resulta Que agarró la camioneta Me voy hasta el lugar Me atiende uno De los médicos forense Que estaba de guardia Era tarde Era de noche Y nada Me revisé la cámara Y resulta que la cámara Donde están los cadáveres Estaba muy congelada No había cortado nunca Entonces se congeló Bueno, la única forma Era descongelándola Agarrarla Tirarle agua Al evaporador Para quitarle todo el hielo Para que pueda funcionar Otra vez En el proceso Eso que voy a hacer Eso El médico me dice Mirá, te dejo solo Porque yo me voy a acostar Un rato No había actividad Bueno, se va el médico este Y me deja solo Laburando ahí El amor Y me dice Que me quede tranquilo Que si veía cosas Que era normal Que no me asustara Bueno, empiezo A descongelar la cámara Habíamos sacado Un par de cadáveres Porque para acceder A la evaporadora Que está dentro De la cámara misma Que para que Lo que tengan Como ven las películas Que son unas puertitas Bueno, es lo mismo Se abren las puertitas Se sacan los cadáveres Y atrás de esas puertitas En el fondo Están los ventiladores Con la evaporadora Cuando empiezo A descongelar eso Siento que empiezan A apagar y prender las luces Moverse las puertas solas Pensé en otra cosa Seguí trabajando Pero después ya se sentía Muy pesado el ambiente Y nada, terminé el trabajo Lo fui a buscar Al médico este Le comenté lo que había pasado Y nada Se vino conmigo a trabajar Pero la actividad seguía Se pagaban Y se prendían las luces Los box Donde entra la parte Donde ellos hacen la autopsia Bueno, se pagaban Y prendían las luces Se movían las puertas Como que abrían Y cerraran las puertas Golpes Eso es lo más Loco que viví En uno de los mantenimientos Tengo más historia Pero eso es lo más loco Que viví En un mantenimiento Ahí en Mendoza Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hector Hector, ¿cómo va? Te cuento Te cuento Me llamaron de Ivope Les dije clarito De 20 A 24 Yo escucho La pop 101.5 A Héctor Rosy Dale que vamos Por el primer puesto Dice Nelly de Bursaco Dejame tu historia En el audio De WhatsApp 11 27 84 1073 Mi abuela fallece Queda mi abuelo solo Viviendo en la casa Y escuchaba la voz de ella Que lo llamaba todo el tiempo Esa fue la primer parte La segunda parte Cuando logramos Que venga a vivir a casa Él un día queda Paralizado Mirando a la ventana Y entra mi vieja Y le pregunta ¿Qué le pasaba? Y él le señala a la ventana Diciendo Mirá, ¿no las ves? Resulta que había Dos mujeres Que los saludaban Y se reían Pero él no podía reconocerla Bueno Un tipo muy religioso Un tipo que no creían Absolutamente nada Que tenga que ver Con fantasmas Y esas cosas Y eso es lo que más Hizo que Bueno, que quede así Paralizado Mi vieja le pregunta ¿Y qué te parece eso? Y no sé Curiosidad me da ¿A quién no le gustaría saber? Pero no sé quiénes son Bueno Así venía todo el tema Semanas después También al estar muy mayor Cae internado Inconsciente, ¿no? Estando en el hospital Yo tenía que ir a verlo Un viernes Y no Bueno Por motivos laborales No llegué a la hora de visita Entonces Dije que iba a ir el lunes Que era feriado a verlo Ese lunes Cuando me estoy Cambiando para Para ir a verlo Llaman del hospital Diciendo que había fallecido Me quedé con las ganas De verlo Al velorio Obviamente no fui Porque no No me gusta No me gusta verlos Entonces me quedé Como sin cerrar La historia con él Un mes después Más o menos Estando en la casa De mi ex Entró Entramos los dos A la habitación Y ella tenía Esas cajitas de música Que van colgadas Arriba de las cunas Que la tenía en un lugar Medio inaccesible Y hacía años Que nadie Que nadie la hacía sonar Por lo tanto No tenía por qué sonar Y bueno Y entramos Y empieza a sonar Durante dos o tres segundos Suena la Suena esa cajita de música Los dos nos quedamos mirando Como diciendo Que pasó Bueno Pudo haber sido Por nada Temperatura O lo que sea Aunque raro Porque hacía años Que eso no sonaba Esa misma noche Nos vamos a acostar Y a mitad de la noche Yo estaba despierto Suena mi teléfono Esos Motorola viejo Con la pantalla AMBAR Suena mi teléfono Agarro el teléfono Y tiene Marcaba el número De la casa De mi abuelo El número de la casa El número de línea De la casa de mi abuelo Cuando Cuando atiendo la llamada Escucho una interferencia Y una voz muy lejana Dentro de esa interferencia Que me dice Me dice hola Y yo me quedo Blanco Y paralizado De la sorpresa Porque era la voz De mi abuelo Bueno Le digo Le pregunto si era él Me dice Si Los quiero mucho Chao Y se corta la comunicación Quedo en silencio Y dejo El celular Ya no me figuraba El número No me figuraba más La llamada Y dejo el celular En la mesa de luz Y yo medio asustado Me quedo Me quedo ahí Hasta que me quedé dormido No sabía Cómo contárselo A mi En ese momento A mi pareja Y bueno Me dormí Al otro día Se lo quise contar Y bueno En un estado de angustia No se lo podía contar Porque era muy reciente Lo del fallecimiento De mi abuelo Entonces Bueno Nada Me costó Los tropezones Un par de años después Lo empecé a contar Y bueno Esa fue la historia Hay más historias Hola Héctor Pasa Pasa por unos árboles Y se ve la casa Esta Por la que estaba pasando él Y él encuentra En plena risa Una mujer mayor Desnuda Amacándose De la rama De un árbol Con sus propias trenzas Y bueno Y bueno Obviamente Salió Volando a la casa Bueno Resulta que Esa mina Esa vieja Era Aparentemente Era conocida por Brujas Parte de lo que se llama La Salamanca El Santiago del Estero Y toda esa zona Entonces Bueno No sé qué pasó A partir de ahí Pero Aquel todavía Debe estar asustado Gracias Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Buenas buenas Acá Susana Reportándome Desde Varadero Atención Con esto Que el censista Que vino a casa Me dijo Que escucha La Paranormal Chicos No lo puedo creer Nos quedamos Hablando Del programa Hay más historias Hola Buenas noches Hola Walter De Florencio Varela Bueno Mi historia Es algo Medio ocurrente Estamos acá En una unidad Carcelaria Estamos en un pabellón Donde Todas las noches Después de las 12 de la noche Se siente Enrubiosa cadena Se siente Quejidos Y lamentaciones De personas Que parece que Fallecieron en los buzones La otra noche Sin ir más lejos Estábamos con mis compañeros Conversando Tomándonos matas Y compartiendo Un poco Una conversación Miramos por la ventana Seguimos una sombra Oscura Y lo que si se alcanzaba A ver Era una persona Que arrastraba Una cadena Y bueno Ese tipo de cosas Acá en la unidad Siempre Siempre sucede O se mueven las cosas O de golpe por raso Está algo en la mesa Y aparece en el suelo Tenemos un espejo Que nos permite Tener un espejo chiquito Y lo más terrorífico Que nos pasó Fue levantarnos A la mañana O a la madrugada Nos vimos en el reflejo Y el reflejo Se quedó duro Bueno eso Más que nada Dar un poco Que acá también Pasan esas cosas Y bueno Así como para Seguir comentando Un poco De lo que pasa Acá en las cárceles Nosotros somos Tres personas A la celda Y eso que Había comentado Anteriormente Que por ahí Dejamos todo Acomodado De una forma Tenemos una cama Cucheta de dos Y una de costado Y queda todo Nuestra parte De lo que sería El comedor Y nuestra cocinita Queda todo Arreglado Prolijo Por ahí uno Se levanta A buscar una taza Y la encuentra Debajo de la cama Va a buscar otra cosa Y se mueve un plato Y una de las cosas Más terroríficas Que pasaron Fueron que Por ahí se levantó Un compañero A hacer una necesidad Propia de él No obviamente Él dice que Debajo de la cama Se vio una persona Chiquitita Arrastrando el vaso Para abajo Llegó un grito Y en ese momento Bueno Nos alteramos los tres Empezamos a gritar Y no entendíamos En la desesperación Que es lo que estaba pasando Hasta que él pudo decirnos Y contarnos Que había una persona Chiquita Llevando las cosas Debajo de la cama La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Seguimos en la noche paranormal Y tenemos el bonus Que se titula Pánico en el subte Atención porque Hay trabajadores Que han detectado Un fantasma ¿Qué pasa con este Fantasma que golpea Las puertas De una formación Abandonada? Bueno Hay una grabación De una cámara De seguridad Que revela Un fenómeno Viste Que puede pasar Que sientas Que alguien golpea O que alguien quedó atrapado Te fijas Y no hay nadie Esto ocurrió En el subte De la ciudad De Buenos Aires Atención Porque los operarios Se quedaron Aterrados ¿Qué se ve? Bueno Las imágenes Fueron tomadas Por los propios Trabajadores Del servicio De transporte Porque realmente Como te digo Estaban preocupados De los sonidos extraños Que venían Desde la oscuridad Total Entonces ¿Qué está pasando? Va No vemos nada Sigue los ruidos Deciden revisar Las grabaciones De la cámara De seguridad Y encontraron Visiones Paranormales Las imágenes Registradas Del vagón Abandonado Del subte Enseña Como una sombra De una figura Humana Con remera azul Se escabulla En medio De la oscuridad Del pasillo Mientras que La puerta Del conductor Se abre Y se cierra De forma rápida Y violenta Mientras tanto Los maquinistas Que miran El video Expresan Una cara De pánico Absoluto Mucha gente Elige estos lugares Para suicidarse Contaron ellos Entonces Hay trabajadores Que murieron También por accidentes De trabajo No resulta extraño Que al tratarse De uno de los medios De transporte Más populares Del mundo Las historias Y anécdotas De fantasmas Hayan inspirado A cientos De obras Cinematográficas Hay muchísimos Pero sobre todo Esto fue aterrado Porque no sabían Si era alguien Que se quería suicidar De donde provenía Ese ruido Cuando se fijan No ven a nadie Pero efectivamente El personal Del subte De la ciudad De Buenos Aires Detecta Estos hechos Paranormales De esta figura Que allí se encuentra Lo detectan En las cámaras De seguridad Del subte De Buenos Aires Bonus track Paranormal Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Super noche De viernes Estamos en vivo Hasta la medianoche Juntos en la noche De la Pop Paranormal Ella está en Quito Ecuador Y trae historias Paranormales Internacionales María José Roballo En vivo con nosotros Hola Majo Buen viernes Hola Héctor Excelente viernes ¿Cómo estás? Bien Llegamos espectacular Al fin de la semana ¿Cómo llegaste vos? ¿Subiste algo a las redes? ¿Algún contenido? Sí Llegamos de manera Espectacular Y estamos aquí Disfrutando De la trasnoche Paranormal Un viernes más Como siempre Subí contenido Que pueden mirarlo La historia que nos trajiste Hoy viernes Y cómo llegó a vos Bueno Esta es una historia No puedo decir Que es muy conocida Acá en el Ecuador Pero sí bastante conocida En una parte de la sierra En la ciudad de Ambato Y se trata De una historia real De unas brujas De unas brujas Se llaman Las brujas De San Bartolo ¿Las brujas De San Bartolo? Sí Bueno Suban el volumen Noche de viernes En la pop María José Roballo Te escuchamos Majo Muy bien Muy bien Se comenta Que a un lado De la ciudad De Ambato En realidad Si ustedes entran Al inicio De la ciudad Hay una cuesta Que mucha gente De acá La puede conocer Y que te lleva A un poblado Que se llama Pinjo Pues ahí es Como una montaña Y ahí se dice Que vivían Unas brujas Unas brujas De San Bartolo Que solían hacer rituales Y cuenta la historia Que una tarde Noche cerca De las seis De la tarde Unos niños Estaban jugando Cerca de un bosque Al final De esta cuesta Que les estoy comentando Cuando de repente Descubren A tres brujas Haciendo un ritual Pero este no solo Era un ritual De cantos Y fuego Sino que estaban Sacrificando Un niño Un bebé Los niños Miran Esta escena Terrorífica Y deciden Salir corriendo Pero son Interceptados Por estas brujas Es decir Ellas se dieron cuenta Que el niño Que estos niños Habían visto Todo lo que ellas hacían De modo que Desde ese entonces Ellas les dechan Una maldición Y les dicen A estos tres niños Que jamás En su vida Van a volver A vivir tranquilos Porque han descubierto Su secreto Pero cuál Era el secreto Pues el secreto Era que estas señoras Eran Unas supuestas Damas de sociedad De este lugar De este poblado Quienes Siempre se veían Como amigas Del pueblo Pero que en el fondo Tenían Este lado oscuro De ser brujas Y que De pronto Se iba a descubrir Dónde iban a parar Aquellas criaturas Aquellos niños Que en algún momento Habían desaparecido Como las brujas Se vieron Descubiertas Decidieron lanzar Una maldición A estos tres niños Que las habían descubierto Diciéndoles Que a lo largo De su vida Sufrirían desgracias Accidentes Y que nunca Serían felices Lo extraño De esta historia Es que efectivamente Estos niños Pertenecían A una familia Y más allá De ser Una leyenda Se cuenta Que esta familia A lo largo de su vida Sufrió un montón De desgracias Pues cada uno De los hijos Fue muriendo De a poco Quedando solamente Uno de los tres niños Que habían visto Esa bruja Y quien es Quien decide hablar Y contar esta historia Y después que la cuenta Es atropellado Por un vehículo Y este chico Queda En silla De ruedas Pero Al contarlo Obviamente Existían otras personas Que también tenían Alguna especie De poder Y deciden Hacer un ritual Acercándose A la tumba Donde ya Estaba el cadáver De estas brujas Porque habían muerto Hacia algunos años Cuenta la leyenda O la historia Que pudieron hacer Ese ritual Y cuando abrieron La tumba Esta bruja Todavía se encontraba Entera Y pudieron Darle muerte A través De una cruz Es una historia Un poco extraña Que puede ser Fantasiosa Pero la verdad Es que en Ambato Que es en el sur Del Ecuador Esta historia Es sonada Esta familia Existió Le pasaron Estos accidentes Y de hecho Todos conocen En el ritual Con el que se acabó La magia De estas brujas De San Bartón Dios Tremenda historia Para este viernes De María José Roballo Y vos en vivo Que podés opinar Conocías esta historia Querés participar Arroba Josefa Roballo En Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Para participar De los próximos Programas Majo Espectacular Como siempre Que tengas un super fin de semana Y nos escuchamos El lunes que viene Héctor Igual para ti Un excelente fin de semana Un abrazo Que les vaya super bien Que tengan Todos Todos Un muy feliz Y activo fin de semana Y como siempre Nos escuchamos el lunes No se olviden De conectarse A través de las redes Compartir sus videos Y poder estar Más cerca Que siempre Te mando un beso grande Un beso Héctor Que estés muy bien Chao María José Roballo En vivo con nosotros Ya volvemos La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Déjame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Te habla Mauricio De acá de Tigre Estamos junto a mi esposa Jessica y mi hija Martina Esto nos pasó recién 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 Estábamos en una casa De comidas rápidas Ya estaba haciendo el pedido En la caja Con mi nena Había un viejito Que temblaba todo Y le pregunta a las chicas Si le podían dar algo Las chicas lo tratan mal Mi señora le dijo Que ese tranquilo abuelo Que yo le voy a Le voy a comprar un menú Siéntese Se vino Me estaba contando Pasa esta persona Muy mayor Temblando por el lado de ella La mira y le dice Que Dios te bendiga Y desapareció No lo vimos más Lo buscamos Por todo Pacheco Por todos lados Y no lo encontramos Eso es lo que nos pasó recién Hay más historias Hola que tal Buenas noches Como va Quiero decirte que el programa Está muy bueno Hace mucho lo sigo Gracias a un compañero Trabajo de seguridad Te cuento lo que me pasó En un servicio Que hace poco lo perdimos Es un servicio ahí Shopping Conocido por 11 Me toca cubrir Vacaciones de un compañero Y bueno Ya de la semana Este compañero Ya me venía Masajeando la cabeza Digamos Comiéndome la cabeza Y diciendo Mirá que acá pasan cosas A la noche No te vayas a ajustar Vas a ver cosas Cosas así Yo ni bola Este me está Psicologiando Por así decirlo Y bueno Me tocó cubrir cochera Una vuelta Haciendo Bueno Recorrido de cochera Agarramos todo el shopping Me toca hacer recorrido de cochera Ver a los que autos quedaron Y entre el recorrido Veo que hay una persona Entre columna a columna Una persona que me estaba viendo Yo me acerco Y no veo a nadie Bueno La verro Termino el recorrido Llevo el papel al supervisor Le digo Mirá que tal Los autos que quedaron Y me dice Le expliqué Le digo Che había un chabón así Flaco Alto Medio pelado Con un saco Lo vi más o menos En columna Entré en una columna Le digo ¿Puede ser? Y digo Si Ese es Oswald Donde dice Ese falleció hace bastante De acá Y lo vas a ver seguido Está en cochera O hay más Lo vas a ver O si no lo vas a escuchar Cuando pase por los pasillos técnicos Te va a decir hola Pero no No le hables porque No está ahí Digamos Prácticamente no está ahí Así que Estate tranquilo Vas a ver cosas acá Que es normal Acá Nosotros lo convivimos Con eso de turno noche Y bueno Y ahí me pasó Un par de cosas más Adentro del shopping Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosé En la noche paranormal Hola soy Juan de Catán Anotame tres oyentes nuevos Mis compas de Padel Dice Si no me equivoco Ya llevo una docena De convertidos ¿Cómo se ríe Juan? Vamos que nos hace Sumar Más paranormales Un beso Juan Tus historias en el aire Hola Héctor Buenas noches Me llamo Saúl Soy de acá De Isidro Casanova Quisiera contarte Lo que me pasó Tuve un sueño Que era como Las doce de la noche Agarré el sueño Y tipo Dos de la mañana Más o menos Estoy soñando Por una persona ¿No? Yo tengo a mi mamá Falleció Y esa persona Como que Yo a ella no la veía Yo lo que Sentía la mano de ella Porque Agarre Me habla Y me dice Que estaba muy lindo Mi reloj Que le gustaba mi reloj Y que le dé mi reloj Yo le dije que no No porque es mi reloj Pero yo no le dije Mamá No le dije nada Yo lo único Que notaba Que era mi mamá Nada más Tampoco le vi la cara Pero también sentí La mano de ella Porque cuando Vino a sacar el reloj Me lo saca el reloj Y siento La mano de ella En la muñeca De mi mano Los dedos de ella Frío Entonces me di cuenta Que era Que me estaba sacando ¿No? Y yo como que le miraba Y me termina Sacar el reloj Y a los dos segundos Más o menos Me tengo que levantar De la cama Y ella agarra y me dice Te dejo el reloj Abajo la almohada Yo sabía que era Una mujer Pero no lo veía Bueno Me dejó Me sacó el reloj Me dejó Abajo la almohada Y tipo 6 de la mañana Me levanto Me voy al baño A lavar la cara A lavar los dientes Y noto Que no tengo el reloj Y me puse a pensar Dijo ¿Cómo me saca el reloj? Que raro Y me pongo Un poco Como ¿A dónde Deje mi reloj? Como lo perdí Mi reloj Bueno Me tranquilizo un poco Puse la pava Para tomar de un omate Y ahí como que me vino El sueño ¿No? Que ella me dejaba Abajo la almohada Y vengo directamente Me voy a la pieza Levanto la almohada Y encuentro el reloj Que raro ¿No? Fue un sueño muy complicado Para mí Y hasta ahora Lo tengo bien presente No sé qué debe ser Muchísimas gracias El programa está mortal La verdad Muy lindo Con mi señora Estamos toda la noche Teniente del programa Muchísimas gracias Deme una más Bueno Víctor Buenas noches Mi nombre es Mariano Lo que te voy a contar No sé si es paranormal O que pero es raro Hace más o menos cinco años Yo volviendo de Buenos Aires Manejaba un camión Un camión de combustible Había ido a cargar combustible Venía cargado Para el lado de la costa Y me dormí Más o menos cinco y cuarto de la mañana Me dormí Y bueno Y choqué Por el camión Bueno lo raro es que A las cinco y cuarto Mi hija En mi casa se despierta O sea no se despierta Empieza a gritar Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi señora Se levanta Se va mordiendo En la pieza la nena La nena le decía Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Por ahí en un momento Deja de gritar Se sonríe Y le dice No me asusté Todo esto dormía No me asusté Mi papá está acá conmigo Y se durmió Ririéndose Bueno Para eso mi señora Agarra el teléfono Me llama Me pregunta Todo bien Y le digo no Le digo choqué Recién choqué Bueno me pregunta Estoy bien todo Lo único que me respondió Mi señora Me dijo La puta madre O sea en un toro medio raro Pero bueno Cuando llego a mi casa Me cuenta esto Que la nena Se había despertado Justo en el momento Que yo choqué O sea No se despertó Empezó a gritar En el momento Que yo choqué Empezó a gritar Y bueno Cuando la nena Paró de gritarse Que fue en el momento Que paró el choque Porque yo me dormí Me fui contra un guaray Y empecé a chocar Contra el guaray Y bueno Gracias a Dios No me pasa nada Pero bueno Esa es la historia Es medio raro Porque fue todo al mismo tiempo Gracias Héctor Programa espectacular Te felicito Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Me llamo César Te cuento una pequeña historia Ya pasó aproximadamente 3 barra 4 años atrás Me desempeño como policía En la ciudad Área de jurisdicción De constitución Nos desplazó Un llamado 9-11 Para concurrir A la calle Salta El 15 de noviembre Para ser más exacto No voy a dar La altura Lo que pasa es que Se trataba de Una asociación Reconocida De psicoanálisis paranormal Por lo que tenía entendido Por una mujer Que se encontraba Con bajos signos vitales Cuando empezamos Al domicilio Que era un domicilio Tipo instituto Nos atiende el hijo Con una carna Que la verdad Nos llamó la atención En ese momento El hijo nos dice Que la madre había fallecido Que había pasado Por estos motivos El hijo se encontraba Totalmente tranquilo Bueno Vamos a ver Vamos a pasar Y hacemos Las actuaciones Como corresponden Tenés que hacer una consulta Y consulta Con el magistrado Interventor De turno En ese momento Al momento de ingresar Me acuerdo que tenía Un pasillo Una casona vieja Tenés un pasillo Aproximadamente 3-4 metros Y tenés Una primera habitación En la primera habitación Se podía observar Una vitrina En la cual se veía Muñeco Con las leyendas Que decíamos Este muñeco Muñeco parte de brujería De tal tal momento Una ouija Como se llama Una estaca Varias cosas Paranormales Que venía así Todo exhibido Al momento De pasar Bueno Pasamos Un tipo Una silla Unas aulas Y vimos que En una habitación Se encontraba la mamá La madre En vida Fue Sin signos vitales Ni nada de eso En la cual Esa mujer Había escrito una carta Y grabó un video Que tal día Y tal momento Iba a morir Que ella se sabía Y se había comunicado Como se llama Con determinado Ente paranormal Y que Ya se lo presentía Y había grabado el video Semanas antes Como se llama Hasta el momento Hasta el esto La cosa que después Me puse a investigar A ver Y resulta que Este instituto Es Ficoanálisis paranormal Es un instituto Reconocido Internacionalmente Donde se hacen seminarios Que analizan Lo que es la regulación De la actividad paranormal En el cono sur Imaginate que eran Unas personas Que estaban relacionadas Un recuerdo Muy patente Que al momento De ingresarse Vienen un montón de objetos Que fueron Como pequeños Trofeos De intervenciones Paranormales De ese grupo Es un dato Muy perturbador Subí el volumen Porque hay más historias Hola Soy Fernanda De Lanús Y bueno Les voy a contar Mi historia Hace ya unos cuantos años Falleció mi abuelo El papá De mi papá Yo era chica Y estábamos yendo En el auto Como para hacer los trámites Para el entierro Bueno Todos esos trámites Y yo iba atrás Mi papá iba manejando Y al lado de mi papá Estaba mi hermano Cuando miro hacia la derecha En el auto Que estaba pegado Al auto nuestro Había un hombre manejando Que era igual A mi abuelo Yo me quedé Helada No quería emitir Ningún sonido Por miedo a que mi viejo Lo vea Efectivamente Mi papá giró la cabeza Lo vio Dijo Ahí está el abuelo Así que bueno Esa es mi historia La cuento Y me agarra piel de gallina Porque realmente Es impactante Pasar por ese momento Buenas noches Tus historias en el aire Manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Noemí Te escucho Desde el mes de febrero Que estuve internada Y me sugirieron la radio Está muy buena la verdad Bueno Te cuento lo que me pasó a mí Estábamos en el velorio De mi padrino Un día de diciembre Una lluvia terrible En el velorio de noche Ahora se acostumbra A cerrar las puertas Viste Porque miedo a la inseguridad Estábamos mi abuela Mi mamá Mi marido Mi hermano Mi cuñada Y un grupito de amigos Ahí De una de mis primas Y un tío Como a las dos y media Tres de la mañana Se empieza a escuchar Como un llanto Nos acercamos ahí Entre todos Nos miramos No se escuchó nada No se ve nada Nadie sintió nada Dije yo Que raro Lo miro a mi marido Y le digo Vos escuchaste Si si yo lo escuché Una de mis cuñadas Me dice Si yo también lo escuché Entonces nos acercamos Hacia la recepción Y le pregunto A las azafatas De la sala velatoria Si ellas habían escuchado algo Y ellas todavía Por el momento No habían escuchado nada Entonces yo dije Este debe ser mi hermano Que nos está queriendo Hacer una broma Estábamos en la sala velatoria Con miedo Algunos Así que bueno A los 10-15 minutos Veo que mi cuñada Salta de su asiento Y me dice ¿Escuchaste eso? Y se había vuelto a escuchar Como un llanto Como un lamento Y ahí ya nos juntamos Los poquitos que estábamos En la sala velatoria Nos juntamos Estaba el ataúd De mi padrino Hacia un costado Solo No había nadie Y yo dije No puede ser Alguien que esté llorando Porque estábamos Todos ahí Juntos Y vienen las chicas Las azafatas De la recepción Y dicen ¿Qué? ¿Tu abuela le está cantando A tu tío? O sea ¿A mi padrino? No Le dije yo No pensamos Que la abuela Le estaba cantando Dice Porque escuchamos Como un canto Nosotras Empezamos a buscar Por todos lados Y no se escuchaba nada No se veía nada Las chicas De la recepción Se retiraron Hacia su lugar de trabajo Nos quedamos Todos otra vez Ahí Pero ya más atento Y otra vez Se volvió a escuchar Era un llanto Era como Cuando una mamá Le está cantando A un bebé Para que se duerma Pero mi abuela No era Así que nunca Pudimos saber Qué era ese llanto Algunos nos decían Que podía llegar A ser la llorona Pero la verdad Que nunca Nunca supimos Qué fue Yo para mí Decía que podía Llegar a ser mi padrino Que no se esté jugando Una broma Porque mi padrino Era muy jodón Era una persona Muy divertida Pero No sé si será Hasta ese punto Bueno Esta fue mi historia Nunca supimos Qué fue el llanto Que escuchamos Pero todos lo oímos Bueno Héctor Muchas gracias por escucharme Y la radio está buenísima Te escuchamos todas las noches La noche de pop Es paranormal Buenas ¿Cómo van chicos? Somos Eri Pau Y Chicho De La Falda ¿Cuándo hacemos salida Paranormal Por el hotel Eden? Sí que hay muchas Situaciones paranormales Que nos llegan desde allá Del hotel Eden Me gustaría A mí Vamos con Héctor Con Rodri Iván Lautar Todo el equipo Paranormal Hacer la cobertura Me gustaría un programa Desde el hotel Eden De hecho Allá Córdoba Como dice la chiqui Allá vamos En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Qué haces Héctor? Soy Rodrigo De Lanús Bueno una así cortita Te mando Porque mi mujer Tiene una amiga Una compañera de trabajo De Lomas de Zamora Nosotros somos de Lanús El marido Con auriculares Fue a cruzar las vías En Lomas de Zamora Se cruza la vía Por caminando A la altura de la vía Y Con los auriculares Él vio que pasó el tren Y no vio que venía Del otro lado Y lo mató El primer cumpleaños De la chica De la esposa La pasaron todos mal La familia Todo mal El primer cumpleaños De la chica Se juntan las amigas En la casa de la chica De la mujer del muerto Y en una foto Que se sacan Como en una especie De comedor Cocina Las chicas Todas abrazadas En la foto Y atrás En la cocina La imagen Del marido Pero Si ves la foto Mirá lo cuento Y se me pone la piel De gallina El marido Parado atrás Como con una leve sonrisa Y no, no Un flash Bueno Esa es la historia Muy bueno el programa Siempre te escucho Héctor Vamos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor Selly de Quilmes Bueno Te cuento Hace un par de años Con mi hermana Y mi cuñado Teníamos ganas de salir A la noche Pero teníamos poca plata Bueno dijimos Vamos a pelotudiar Al bingo Se nos ocurre ir Era el bingo De la estación de Quilmes Bueno Ellos veo que se ponen a jugar Fuimos a las ruletitas Electrónicas Bueno yo ya Iba con mis números Preferidos Digo bueno Voy a jugar esos números Y bueno La cosa que ganaba Perdía Ganaba Perdía Ganaba Perdía Y bueno Así estuvimos pelotudiendo Horas En una Se acercan Mi hermana Y mi cuñado Para preguntarme Si se había ganado Y si ya nos íbamos Bueno yo había perdido Y me quedó La máquina cargada Con Creo que eran 10 pesos Miro Y viste que tenés un tiempo Para jugar Y después te dicen No va más Y empieza A girar la ruleta Tenés Un tiempito ahí Pero bueno Dije Uy me quedaron 10 pesos Lo voy a repartir Por las dudas A ver si empiezo A repuntar Y jugaré No sé Cuatro números Y mientras estaba pensando A un Le voy a jugar Al once Al Veo Que se marca Sola La ficha Que decía Jugada máxima Jamás jugué Ni apreté Ese botón Jugada máxima Todos Los 10 pesos Al número 30 Un número feo Que no me gusta encima Y yo Miro What the fuck Yo no toqué nada Me doy vuelta Para llamar A alguna asistente A alguien Para que me frene La máquina Porque yo no quería Jugar a ese número Y menos todos Los 10 pesos Que me quedaban Entonces ahí Miro desesperada A mi cuñada A mi cuñado A mi hermana Y yo Con las manos En alto Le digo Ay yo no toqué nada Mirá se jugó Se jugó Y miro así Salió el 30 Así que Me quedé helada Recuperé La plata Con la que había estado Pelotudeando Ahí horas O sea que no gané Ni perdí Pero no perdí Me fui con los ojos Reabiertos Onda ¿Ah? ¿Qué fue un fantasma Vicioso Que me dijo Dejá a mi amiga Hacer una jugadita? No sé Pero muy raro Muy raro Y bueno Nos fuimos Y me fui contenta Deme una más Bueno buenas noches Mi nombre es Mariana Soy de acá de Capital Voy a contar mi experiencia Paranormal En una cita a Tinder Resulta que bueno Conocí a alguien Por Tinder También vale decir Que hace 5 años Que estamos juntos Y está acá al lado mío Pero bueno A la primera vez Que nos íbamos a encontrar Dimos en conocernos En un barrio cercano Y él no tuvo mejor idea Que esperarme Justo en la puerta De un hospital Lo cual a mí me pareció Un poco extraño Pero bueno No obstante Seguí caminando Hacia donde estaba Cuando me bajé del taxi Lo vi Y veía que él estaba Como con gente No digo ¿Qué vino? Vino con personas A la cita Habrá venido con algún amigo Medios aparrastrosos Y después cuando Voy acercándome Veo que Eran personas Como de otra época Y enseguida Cuando él Hace el contacto visual Conmigo Y sonríe Es como si toda esa gente Que todavía es alrededor Se desapareciera Yo hice un paso para atrás Y quedé como un poco congelada Bueno Después caminé para adelante Y acá estamos Pero muchas veces Cuando discutimos Cuando aparecen situaciones Feas entre nosotros Yo vuelvo a ver a esa gente Bueno Lo he consultado Así con algunas personas Un poco más entendidas En el tema Y me comentaron Esto de bueno Las compañías Que a veces tenemos Aunque no sean visibles Para el resto A veces están ahí Así que bueno Esta es mi historia Muy lindo programa Les mando un beso a Carlos Por si un día Escucha esto por ahí Y bueno Sigan así Haciendo Fundiendo este tipo De situaciones Que a veces Cuando nos pasan Nos parecen loquísimas Pero bueno Vemos que somos Muchos a quienes Nos pasan este tipo De cosas Hector Rusi En la Pop 101.5 Buenas noches Héctor ¿Cómo andan Parenormales? Héctor Sos culpable De mis pesadillas Pero Qué bien Que la paso Beso Firma Yanny Una más dale Hola buenas noches ¿Cómo están? Espero que bien Y nada Les paso a contar mi historia Un día a la mañana Tipo 6 y 40 de la mañana De julio No me voy a olvidar nunca De julio Yo salía de mi casa Para ir a estudiar Salgo Y era una zona Bastante rural Atrás del hospital De San Vicente Si alguno está escuchando Y conoce Yo tenía que hacer Una cuadra y media Para salir a la ruta Estaba atrás del hospital De San Vicente Y después de ahí Tenía que hacer dos cuadras Dos cuadras largas Para llegar hasta el hospital Y bueno De ahí llegué A la zona más poblada Por así decirlo Voy y salgo de mi casa Y hago media cuadra Y escucho un silbido Que venía atrás mío Más o menos Y bueno Sigo caminando Y lo escucho De vuelta al silbido Un poquito más cerca Más definido Se escuchaba Estoy por salir a la ruta Y lo escucho en la oreja Bien en la oreja Yo para colmo No podía ver nada Hacia los costados Porque estaba con capucha Hacia muchísimo frío Cuando lo escucho en la oreja Corro media cuadra Más o menos Rapidísimo A los piques Y cuando me doy vuelta Veo una sombra Pero redefinida Muy definida Abajo del foco De la ruta Y cuando veo eso Me doy vuelta Y siento Siento pasos Que venían más rápido A todo esto Yo estaba corriendo Y siento que me corrían Y bueno Y cuando llego a la luz Miro para atrás Y no había nadie No había nadie No había nada No había animales Nada Así que Nada Siempre me tuve que quedar Con la duda De que De que era eso Lo que me silbó Y lo que me corrió Pero bueno Después de eso Nunca Nunca más Volví a ir por ahí Siempre me iba Con mis amigos O le pedí a mi madre Que me acompañe Así que nada Para ese entonces Yo tenía 12 años El primer año de secundaria Pero bueno Tranqui Tus historias en el aire Hola Héctor ¿Te paso a contar mi historia? Yo soy más o menos 20 años atrás 20 y pico de años atrás Perdí un primo Muy querido Muy amado Si vas a escuchar Que un hombre ama A una mujer Siendo del mismo sexo Y no siendo Del sexo contrario Lo vas a escuchar De mí Porque yo amaba A mi primo Éramos carne y duña Bueno Falleció Yo iba a dormir Al cementerio Porque pensaba Que él tenía frío Que estaba solo Y bueno La cabeza me jugaba En contrario De lo que piensa Cualquiera persona común Un día iba En el colectivo Yendo al cementerio Y nunca me senté En el asiento de dos Estando Todos los asientos De uno vacío Esa vuelta me siento A la cual veo Que no había nadie Al lado mío Cuando estoy llegando Al cementerio Una señora Me dice Hijo ¿Me dejas bajar? Una abuela Con esa cara De abuelas de antes De buenachonas De esas personas angelicales Sí, abuela le digo ¿Cómo no? Discúlpeme Que no lo había visto Perdón Me corro Me paro Me corro Cuando ella está por pasar Al pasillo Del colectivo Digamos Se da vuelta Y me dice Dejalo tranquilo a Walter Porque Walter Necesita descansar Se da vuelta Y se baja Entonces yo reacciono Enseguida Bajo Y nunca nadie La había bajado Visto bajar a la abuela Así que bueno Esa es mi historia Vivida realmente La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Esta es La historia real de Profecía de amor Locura y muerte En primera persona Mi nombre es Silvia Y vivo en Mar del Plata En el barrio del centro Hacía algunos años Yo me encontraba soltera Porque había enviudado De mi primer marido Entonces fui a hacerme Tirar las cartas A lo de Irma Una señora Que conocí En el almacén De la calle Córdoba Al que suelo ir Y atienden Dos chicos amorosos Siriaco Y el cocinero Cuando fui a ver A Irma A su casa Que es donde Trabaja como vidente Ella me dijo Tras tirarme las cartas Que Y esto es literal Vas a conocer El amor Que va a ser Para toda la vida Yo la verdad Que me lo tomé Como algo genérico Sobre todo Porque ella Sabía que había Enviudado Hacía poco Esto ocurrió En septiembre Dos meses después Yo estaba en un bar Y conocí a un hombre De mi edad Que vivía En el barrio De Mataderos En Capital La verdad Que al principio Todo marchó bien Sobre todo Cuando él Estuvo en Mar del Plata Vacacionando Pero después Las cosas Se hicieron difíciles Cuando él Volvió a su casa Estuvimos un tiempo Noviando por internet Otro tiempo Él venía a Mar del Plata O yo iba a un hotel En Buenos Aires Donde nos encontrábamos ambos Hasta que al final Decidimos que él Se vendría a vivir A Mar del Plata A mi departamento Él en esa época Era un dulce de leche La verdad Era una relación Próspera Lástima Con lo que pasó Después Con el tiempo Él empezó A volverse Violento Al principio Eran pequeños Desdenes O algún insulto Pero Después Un menosprecio Casi continuo Hasta que empezaron A llegar Los golpes Yo tenía que andar Mintiéndole a mis amigas Sobre los golpes Diciendo que me caía O me había tropezado Con algo Pero esto no era así Eran los golpes Que me daba Carlos La verdad Que él nunca me contaba Demasiado de su pasado Era algo Que no le podía sacar Casi nunca Y ciertamente No quería insistir Porque a esa altura Yo ya tenía Muchísimo miedo A que perdiera Los cabales De un momento Para el otro Como solía ser Y que se pusiera De nuevo a gritarme O a pegarme Solo cada tanto Me contaba Algunas anécdotas Sobre lo que hacía Con sus amigos Cuando por ahí Le preguntaba un poco Y él Generalmente Solía hablar Algunas veces Sobre el alfombrado De autos Yo la verdad Que creí Que trabajaba En una tapicería Por eso solía Muchas veces Alfombrar autos Inclusive el suyo Lamentablemente O afortunadamente Depende como se lo vea Él tuvo un ataque Al corazón Mientras estaba en casa Tomando whisky Tuve que llamar A su familia En Buenos Aires Y una casa velatoria De Mar del Plata Trasladó su cuerpo allí Yo fui incluso En el mismo auto En el asiento De acompañante Allí en Buenos Aires Recién conocí A su familia A sus hijas Sobre todo Que solo conocía Por fotos Que Carlos Me mostraba En su celular Una de ellas Claudia Tenía 37 años Y la otra Viviana De 32 Ellas también Apenas sabían Sobre mí Y estuvimos charlando Y contándoles Lo que pasó Pero sin decirles Lo de la violencia Que ejercía Sobre mí No quería arruinar El momento Más de lo que Ya estaba arruinado Ellas empezaron Típico de velorio A contarme Sobre su padre Sobre cómo Era él Con ellas La mayoría Eran todas Anécdotas buenas Generalmente Porque creo Que nadie Sobre todo Un hijo O una hija Va a recordar De una mala manera A su padre En el velorio Frente al cajón Y su cuerpo Inerte dentro Yo entonces En un momento Le pregunté A la mayor De las hijas A Claudia Sobre el trabajo De su padre Con las alfombras Ya que era Muy poco También lo que Yo sabía Sobre su pasado Estaba tan enascua Sobre su vida Pasada Como lo estaban Sobre mí Durante el último Año y medio Que viví con él Claudia me dijo Que su padre Nunca trabajó Poniendo alfombras Pero yo le dije Que generalmente Él me decía Que junto A otros compañeros Solían alfombrar Autos Por lo que supuse Que él trabajaba En una tapicería Entonces Claudia Claudia Se me acercó Y me dijo En voz bien baja Que Carlos No trabajó Nunca en una tapicería Y que él Era un servicio Yo le pregunté Si ¿Qué era eso? Un servicio de tapicería A lo que me respondió No Silvia Él no trabajaba En una tapicería Era servicio Durante la dictadura Mataba gente Y enrollaba cadáveres Con alfombras Junto a sus compañeros Para cargar Los cuerpos En los autos Y tirarlos lejos Así no manchaban El auto A eso le decían Alfombrar autos Yo la verdad Que no lo podía creer Ahí empezó A cerrarme todo Su violencia Que jamás Me hablara Sobre su pasado Y que fuera Tan prepotente Tan violento Y tan desalmado Con otra persona Como lo fue conmigo Entonces Decidí irme A primera hora A retiro Para volver En el primer micro Que saliera Y no participar Del entierro Claudia estaba Muy apenada Porque le conté Lo que había hecho Conmigo No podía creer Que yo hubiera tenido Que pasar por esto Aunque lo comprendía Porque él había hecho Lo mismo con su madre La ex mujer de Carlos Que había muerto Hacía diez años Yo volví a casa Muy turbada Por la situación Había estado viviendo Junto a un violento E hice la estupidez De acompañar su cadáver Por cuatrocientos kilómetros Y además Era un torturador De la dictadura Y no lo había visto Me sentí una estúpida Y tuve que esperar A saber todo eso Para darme cuenta Que él No era otra cosa Que un violento No solo conmigo Sino que con muchísimas Otras personas A las que no solo agredió Sino que las privó De la vida Por varias noches Me costó dormir Tenía pesadillas En las que soñaba Con Carlos En las que sentía Que él aún Estaba en la misma pieza Conmigo Amenazándome Gritándome E intentando pegarme Una noche Me desperté A las tres treinta De la madrugada Con ganas De ir al baño Cuando abrí los ojos Y vi que entraba Algo de luz Por las rendijas De la persiana Ya que mi departamento Del frente Sobre Córdoba Casi Bolívar Daba allí En la esquina De la habitación La que da Junto a la puerta Pude ver Una sombra Muy irreconocible Muy conocida Para mí Era la sombra De Carlos Que me miraba Fijamente Desde aquel lugar No les voy a negar Que me hice encima Del miedo Que tenía Y de lo que venía Juntando Muchas noches Lo vi a Carlos Y no solo Se quedaba mirando Desde un rincón Oscuro De la habitación A veces Volaban platos En la casa Que me golpeaban El cuerpo Y otras Sentía algún empujón E incluso Llegué a caerme Por las escaleras Del edificio Trastrabillar Porque Carlos Había puesto Delante mío Algo como una pierna Decidí que con ese tipo En vida Ya había tenido suficiente Y que no pensaba Soportarlo una vez muerto Hacía bastante tiempo Que no veía A doña Irma La que me había tirado Las cartas aquella vez Y que me había dicho Que iba a conocer Al amor Para toda la vida Quería verla Porque yo sabía Que ella podía ayudarme A tratar de quitarme Al fantasma de encima Pero lamentablemente Doña Irma Ya había muerto Y fue horrible Como la encontraron Supuestamente Ella habría sufrido Una asfixia Generada por algún intruso Aunque ella estaba sola La puerta estaba cerrada Por dentro Y con la llave Puesta en la cerradura Había dos pequeñas marcas Sobre su tráquea Muy parecidas A las de dos pulgares Carlos tenía la costumbre En vida De ponerme los dos pulgares Sobre la tráquea Cuando envolvía Sus manos en mi cuello Para asfixiarme Yo ya no sabía Qué hacer Estaba desesperada Y a punto De perder la cordura Estoy segura Que fue el fantasma De Carlos Porque además Doña Irma Estaba envuelta En la alfombra Del living Como él hacía Hace tantos años Entonces recordé Porque conocí Un amor Pero lo que había No era amor Y si era para toda la vida Uno de los dos Ya está muerto Las alfombras de mi casa Se mueven solas El aire me falta Algunas noches Necesito que ese fantasma Se vaya Lo más pronto posible Antes de que yo Aparezca Enrollada En una alfombra Y asfixiada Por la crueldad De locura Y de muerte Los datos Fueron modificados La protagonista De esta historia Pasa sus días Internada En una clínica Psiquiatra De La Plata Ella asegura Hasta el día de hoy Que su historia Es verídica Los médicos Sin embargo Hablan de un trastorno De personalidad Esta historia Es real Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Radio Pop Hola Paranormales Me pasó Yo soy Soledad De Francisco Álvarez Me pasó una vez Que lleno a la casa De mi novio A Pilar No sé cómo fue Era de noche Iba en mi auto Bien No tenía sueño Estaba tranquila Y de pronto Es como que sentí Que aparecí en otro O sea Más adelante Como que fue Que hice No sé No sé Como si hubiese Adelantado el tiempo Y cuando miré Estaba en el camino Pero como Muy adelante No sé No lo podía explicar No sé cómo explicarlo Pero sí sé Que fue algo Algo raro Distinto Porque nunca me había pasado Bueno Buenas noches Los escucho siempre Sigan así Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Cintia Y nada Los escucho hace poquito Quería contar mi historia Hace rato Pero bueno No me animaba Esto me pasó Cuando yo tenía 14, 15 años Nos juntamos En la casa de una amiga A jugar el juego De la copa Por curiosa No creía Hasta que Bueno En un momento dado Mis amigas empezaron a llorar Desconsoladamente Y yo pensé que era toda una broma Hasta que En un momento Cuando estábamos jugando Vi que la copa se empezó a mover Pero nosotras sin apoyar el dedo Cuando quise sacar el dedo Porque vi esa situación Y me dio miedo Sentí como Un tirón Que me hizo hacia adelante Como que no No podía sacar el dedo De la copa Y Me desmayé En ese momento Mis amigos En ese momento No se usaba mucho El tema de los teléfonos Así que no No había como Para poder grabarlo Me desmayé Y mis amigos Me dijeron que dije Cosas de los familiares Secretos Que solamente ellos sabían Y bueno Yo no recuerdo Haber dicho nada Lo que sí Cuando llegué a mi casa Jugamos esto Un viernes 13 Un día Una noche de lluvia Cuando llegué a casa Para dormir Al otro día A la mañana Me sentí totalmente rara Es un juego Que no No lo recomiendo A nadie a jugar La copa se rompió Adentro de la casa Tuvieron que hacer limpieza Y después de esa vez No jugaron nunca más Al juego de la copa Es algo que yo no creía Bueno Hasta que Hasta que me pasó Un saludo La vida al aire Según Héctor Rossi En la pop ¿Qué tal? Mi nombre es Matías La historia que tengo Para contarles Es corta Y bueno Resulta que yo soy Empleado policial Y hace muchos años Hacíamos recorrido Con un compañero viejo Cerca del cementerio De San Vicente Teníamos que estar ahí Dando vueltas Con el patrullero Y siempre Por alguna que otra razón Había muchas parejas Que se juntaban ahí A tener Algún tipo de relación O algo Estamos acostumbrados A correrlo Porque era peligroso Que se queden ahí Porque los podían robar Bueno Resulta que una Una noche Vemos un auto Un tipo rural Creo que era Un espacio Un Fiat Seguro 1500 Pero tipo rural Y había dos personas Que tenían Patalón blanco Y una especie De turbante Los fuimos a identificar Y estaban dejando Unos duendes De jardín Esos comunes Acostados Todos uno al lado De otro Una hilera Entonces le preguntamos Que estaban haciendo Y nos dicen Que tenían esos duendes Que nada Que ellos querían Estar en el cementerio Entonces dijimos ¿Cómo que querían Estar en el cementerio? Y nos dicen Sí, sí Se van solo para adentro Y cuando dimos vuelta De los siete duendes Que más o menos Por decirle siete Que estaban ahí Era como que se habían ido Para Desaparecieron Como que se habían ido Bueno Nos asustamos Nos fuimos Y nada Nadie nos cree la historia Obviamente Pero fue así Nos dio tanto miedo Que ni los quisimos identificar Nos fuimos directamente Bueno La radio buenísima Y nada Saludos a todos Dejame tu historia En el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Mi experiencia Para lo normal Fue Iba por la General Paz En moto Un día sábado A las Nueve y media No Die de la noche Cuando cruzo Puente Puente de la Que cruza Lope de Vega Se me cruza Un pibe Caminando por la General Paz Por lo cual Yo lo atravieso Y me doy 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 Muchas gracias La radio está muy buena La escucho todos los días Está muy buena el programa Hola, ¿cómo están? La onda es así El día que se murió mi papá Yo no fui al velorio Porque no voy a ningún velorio En el cementerio Ni nada de esas cosas Así que me quedé en mi casa Con unos amigos Cenamos Y tipo 12 de la noche Sentimos un silbido Mi papá tenía El hábito este De silbar Viste Durante todo el día Yo en cuanto lo sentí Salté hacia la ventana Miré para afuera Y no había nadie Y una amiga me dice Viene de allá arriba Y señala en la habitación De mi papá Y nada Ahí le dije Que mi papá tenía El hábito este Viste De silbar todo el tiempo Y bueno Hablando Entre estos amigos Que éramos 7, 8 personas Llegamos a la conclusión Que era mi papá Que me estaba indicando Que yo estaba Con la gente indicada Con mis amigos Los que vivían A bancar En las buenas Y en las malas Y nada Quedó ese recuerdo Esto pasó hace 10 años Nada Yo nunca lo conté Que se yo Y hace Ponerle un año Te lo conté a mi familia Me dice Ah no Estás jodiendo Porque viste Yo siempre soy De hacer jodas Que se yo Y le digo No mirá Le voy a mandar Un mensaje A mi grupo de amigos A ver si alguien se acuerda Y efectivamente Debbie me dice Si si Me acuerdo Me acuerdo Que hubo un silbido Y que llegamos A esa conclusión Y nada Ahí mi familia Se quedó tipo What the fuck Soy bárbara De Parque Chacabuco Tus historias en el aire Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo va? Soy Daniel Soy de San Luis Estamos escuchando las historias Con mi familia Con Martino Marco Isabela Mi señora Romina Y bueno Y me acordé De una historia Que me pasó Con un compañero De música De banda Después de un show Después de terminar un show Nos volvimos a la habitación Del hotel Donde estábamos parando Nos volvimos para dormir Y en la habitación Las camas estaban Ordenadas Eran cinco cámaras De una plaza Estaban todas De forma paralela Ubicadas Y bueno Con mi amigo Jorge Nos fuimos a dormir Nos dormimos Nos despedimos Hasta mañana Chao Y en un momento Yo se ve que tenía un sueño Pero El sueño tenía que ver Con la sensación De que me caía Un precipicio Y bueno Me asusté Me dio la sensación Que me caí Me asusté Y me siento De golpe en la cama Cuando me despierto Ya estaba aclarando Era casi de día Y veo delante mío Como una nubecita Pasar Frente a mí Del tamaño de una almohada Así Pero básicamente A la altura de los pies Una nubecita Que pasaba de izquierda A derecha Enfrente mí Y yo obviamente Asustado Agitado Y cuando miro Hacia mi izquierda Donde estaba Jorge durmiendo Lo veo a él también Levantado Sentado de la cama De la misma forma que yo Y me preguntó Mirándome a los ojos Me dijo ¿Viste eso? O sea que Bueno Los dos hemos visto El mismo efecto paranormal Así que Bueno Esa era la historia Saludos para todos Acá estamos Preparando una rica ensalada De fruta Para apaciguar El calor Que hizo hoy en San Luis Chau chau Hasta la medianoche Escuchas a Héctor En la noche paranormal Hola Héctor Como te va Recién estaba escuchando Un oyente Que hablaba Dice que Venía caminando Y que atrás Se le habían Todos los espíritus Es verdad Generalmente Suele pasar Cuando vamos Al cementerio Como hijo De religión También Me suele pasar Siempre al entrar Al cementerio Que pedir Permiso O nunca Te ha pasado Que por ahí Fuiste al Cementerio Y salías Con un dolor De cabeza Bueno Toda la carga negativa Que hay adentro De un cementerio Es horrible Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor Soy Karina De acá de Cañuelas Y te quiero contar Mi historia paranormal Recorría más o menos El 2019 Y un día Estaba en mi cama Durmiendo Y algo Que vi Una forma De persona Bien Me agarra del cuello Y me levanta Y me da contra la pared Me levantó yo Lo sentí Lo sentí Todo mi cuerpo Y me tenía apretada Ahí contra la pared Con su brazo Y esto pasó Dos o tres veces Hasta que Bueno Él ya sabía Que en unos días Venían a curar la casa Bueno Después que curaron la casa Esos episodios No pasaron más Pero sí Tuve una semana Que fue De golpe Aparecer con Cosas en el cuerpo Pero eso fue De mucho miedo Que me sacara de la cama Y me pusiera Contra la pared Y con su brazo Me tenía Bueno Esto es una De mis historias Tengo un poco Bastante Y ayer Escuchábamos con mi pareja Una de tus historias Y que se llama Dame tu vida Así que bueno Muchísimas gracias Gracias por estar Y escucharnos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Buenas noches Te habla Carla de Mateo Estoy esperando a mi nena Que salga al teatro ahora Estamos escuchando La radio en el auto Con mi hija mayor Y mi chiquitita Bueno Te quería contar Mi historia Esto pasó cuando Yo tenía 16 años Estaba volviendo De la casa De No de un boliche Estaba volviendo A mi casa Enfrente de mi casa Había un baldío Y dos casas Al costado De este baldío Y en una esquina Cuando voy Vuelvo caminando Del boliche Para mi casa Cuando estoy llegando A mi casa Escucho todos los perros Y veo a los perros Que ladran en una esquina Del baldío Al baldío ese Cuando voy entrando Tiene el portón Abro el portón Me doy vuelta Para cerrar el portón Y miro al baldío Y en una de las esquinas Escucho posecitas Así de Como que hablan bebés Así Y una manito Veo una manito blanca Con un pañuelo Como que me llama Yo no sé si cerré el portón O qué hice Pero entré Rezando a mi casa Corriendo también Y me tuve que acostar A dormir con mi hermano Porque tenía mucho miedo En sí Ellos no me creían Ninguno salió Aparte porque era tarde Y se estaba volviendo Del boliche Y nada Esa es mi historia Fue horrible Después de eso Siempre pedí Que me acompañen O volver en remisa A mi casa Y que me esperen A entrar Así que nada Besos Saludos a mi marido A mis hijas Chau chau Hola Héctor Mi nombre es Marcela Soy de Quilmes Y te cuento mi historia A veces Más que nada Los días Martes y viernes De la semana Después de las 12 Se escuchan como Golpes En el techo de chapa Como que caminan O como que golpean así Y No sé Qué onda A mí me da un poco de miedo Y hay a veces Que se siente Como un olor A putrefacto Como tipo un animal muerto Después de las 12 De esos días De la semana Es una historia Escalofriante Saludos Héctor Está buena tu radio Besos Una más Hola qué tal Cómo estás Mira Bueno te cuento Lo que me pasó Hace dos noches atrás Me levanto Como a las 5 y media De la mañana Todavía era oscuro Y bueno Cuando voy a Querer apagar La luz de la cocina Para ya entrar En el hall E ir a mi cuarto En mi cuarto Están enfrentadas Las puertas del cuarto De mi hija Con la mía Cuando giro En la misma oscuridad Veo algo Como que pasa rápido Corriendo Algo obviamente oscuro Porque estaba oscura La pieza Pero Como En un momento Pensé que era mi nena Que se había levantado Y dije bueno Esta estaba despierta Y para que no la rete Se fue corriendo Me llamó la atención Porque en la oscuridad No anda nunca Porque tiene miedo Obvio Pero tengo esa sensación De haber pasado corriendo Entonces Al toque dije Pili sos vos Y bueno Voy a encender la luz Del cuarto Y mi nena Estaba súper dormida Este Y bueno En ese momento Dije bueno Me habrá aparecido En cuanto apago la luz Y me doy vuelta Para salir Siento Un escalofrío Tremendo Que se me erizan Hasta la nuca Los pelos Esa sensación Fea Rara No es que me dio miedo Pero es una sensación Sentí escalofríos En todo el cuerpo Entonces me quedé En el hall parada Y dije bueno Tenía un poquito De agua bendita Yo siempre Bueno Nosotros nos manejamos En energías Buenas Sanas No andamos En nada raro Agarré agua bendita Enseguida Y dije bueno Le voy a tirar Al cuarto de mi hija Para que duerma bien Por cualquier cosa Y yo me quedarme Más tranquila Bueno Tiré agua bendita Recé Tiré todo en su cuarto La luz apagada Para que ya no No molestarla Porque no la quería asustar Y bueno Recé mucho Me fui a mi cama Y seguí rezando Y pedí Pedí para que Bueno Cosas buenas Por supuesto Y que mi casa Y mi hija Estén protegidos Y todos nosotros Así que bueno Esa fue la La experiencia Que la verdad Que es raro No sé si feo O lindo O si quizás Era Son energías Quizás No sé Pero bueno La verdad que No me gustó nada Que haya sido En el cuarto de mi hija Porque me quedó Como mal Se me hubiese pasado En otro lado Por ahí Pero bueno Ese es Eso es lo que Me sucedió Así que bueno Les cuento eso Nada más Son historias Verdaderas Contadas por sus protagonistas Cada vez tenemos Estos avistajes De ovnis Que cada vez Están más Junto a nosotros En esta oportunidad Se juntaron Los vecinos De Villa María Córdoba Porque divisaron El objeto volador No identificado Y lo vieron Flotando Sobre la ciudad Atención Porque hay Muchas imágenes Registradas Por testigos Por gente De allí Del barrio Que quedó Absolutamente Desconcertada Ahora tenemos La facilidad De la tecnología De los celulares Y está Todo Absolutamente Todo En redes sociales Muchos vecinos De Villa María Ubicada en el centro De la provincia De Córdoba Vieron hace unos días Nada más Un objeto Volador No identificado Y nos remitimos A la definición De ovni ¿Por qué? ¿Por qué decimos Todo el detalle? Objeto Volador No identificado Porque hasta el momento No se sabe A ciencia Acierta Que era esa esfera Extraña Que divisaron Hay imágenes Nítidas Y otras Menos nítidas De gente Que fue grabando Lo que se ve Lo que se encuentra A varios kilómetros De distancia De donde ven Este objeto Volador No identificado Y algunos Hicieron Por supuesto El detalle De la investigación Tratando de resolver De alguna manera El misterio Un dron No es Porque No se ve Ningún tipo De hélice O las luces Típicas Que marcan Los niveles De batería Viste Que ahora Cada vez Hay más drones Impresionante Que estás A mucha distancia Y estás firmando Estás teniendo Imágenes aéreas Ya detectaron A través de las imágenes Que no es Un dron Ahora bien ¿Podría ser Un globo? Se preguntan Algunos De los más escépticos Atención En este punto Debemos remitirnos Al relato De los testigos Que Describieron Una dirección Y una velocidad Pero De locura Cabe destacar Que a diferencia De otros casos De avistamiento De ovnis En esta oportunidad Que a veces Lo ve Un vecino Una familia En esta oportunidad Fueron Varias familias Varios vecinos Los que capturaron Con su mirada Con la cámara De celular Que bueno Viste la cámara De celular A veces No es tan potente No toma A tanta distancia Pero efectivamente Registraron Un ovni Un objeto volador No identificado Y los testigos Aseguran Que es real Este ovni Que vieron Titulan Y se preguntan ¿Es una nave Extraterrestre? A ver La esfera está No podemos asegurar Que la extraña esfera Sea una nave Extraterrestre Con seres inteligentes En su interior ¿No? Porque no se puede Aseverar Porque no se vio Tan a corta distancia Tampoco se podría decir Que es un aparato De alguna clase De origen desconocido Pero Esta Esta esfera Que cruzó El cielo Interesó Un montón De gente Y merece Seguir siendo Estudiada A ver Villa María De Córdoba Vieron que Córdoba Es popular Porque se ha hecho Mucho avistamiento Pero Villa María No se encuentra Tan alejado Del célebre Paraje favorito De los extraterrestres Cuáles Estamos hablando De Capilla Del Monte Donde Conozco Fui a Capilla No vi Ningún ovni No tuve esa suerte Pero amigas Que han ido Efectivamente Han divisado Ovnis Y por supuesto Ahí está Todo ambientado Se da todo El clima Y todo Para que haya ovnis Más de un turista Entre ellas Amistades mías Han visto un ovni Desde el cerro Oritorco Que es muy famoso Conocido Y por cierto Bellísimo Y además de los ovnis Hay gente que va Porque siente Una energía especial Una energía Magnética Renovadora El cerro Oritorco Es el pico Más alto De la cadena Montañosa De las sierras Chicas Personas De todo el mundo Se acercaron A la localidad Situada En el valle De Punilla Para ver En persona Extrañas luces Fluorescentes De formas circulares Que muchos Dicen ver Desde Más o menos Los 2000 metros De altura Sobre el nivel Del mar Que posee El cerro O incluso Lo pueden Divisar Desde la base Y desde otros Puntos De esta Mítica ciudad ¿Qué dijeron? Bueno ¿Qué dijeron Desde el turismo De Córdoba? Que el cerro Oritorco Es considerado Uno de los Centros Energéticos Más Importantes De la Argentina Al que se atribuyen Además Bondades Míticas Y curativas Y atención Porque hay gente Me consta Que va a vivir Experiencias Sobrenaturales Tienen un camino Un guía Hay gente Que duermen Descansan Una semana En distintos Cerros Para poder Atravesar Una experiencia Mística Me gustaría Si vos Recorriste El cerro El cerro Oritorco O si Tuviste avistaje De ovnis O si te quedaste A vivir Una experiencia Paranormal O una experiencia Mística Que la cuentes En esta noche De viernes 11 2784 1073 ¿En dónde? En la noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy La palabra vivo Dos puntos El título De tu historia Al once 2784 1073 En este super viernes 20 de mayo Del 2022 Gracias helados Baronía 40% off En el kilo de helado En los sabores clásicos Chocolate dulce De leche americana Vainilla limón Frutilla al agua Promo válida Para mostrador En avenida Juan Manuel De Rosas 208 Lomas del Mirador Y En mayo El kilo Promoción 800 pesos Gracias helados Baronía Por alimentarnos Esta noche De viernes Experiencias Paranormales De los famosos Experiencias Paranormales De la gente Común Suban el volumen Recuerden y escuchen Este testimonio En primera persona De un camionero Que vivió Un suceso Sobrenatural Me llamo Daniel Zárate Soy camionero Como se conoce Aquí en Argentina Otra helero Para otros países De Latinoamérica Llevo trabajando En esta doble labor Desde mi juventud Herencia Que me inculcó Mi padre La cual también Comparto junto a mi hijo Aunque nos desempeñamos En empresas diferentes Hago mención de esto Porque una de las características Principales En la que diferimos Es que a diferencia De mi hermano La empresa en la que yo estoy No me permite Llevar acompañantes Razón Que me llevó a vivir Todas las anécdotas En soledad Algo que de cierto modo Es ventaja para muchos Pero hay ciertas vivencias Que quizás no ocurrirían Estando acompañados de alguien Porque estoy seguro De que cuando estamos solos El demonio Nos ve como un blanco fácil Esto me sucedió Hace unos pocos años En uno de los tantos viajes Que hice En la ruta 52 Cerca de la cordillera Fronteriza de Chile Eran las 11 y 15 Aproximadamente La noche fría Típica del clima Mantenía impaciente Mi deseo de llegar al destino Hacer mi entrega Y regresar a mi hogar Para así tener Un merecido descanso Por cosas de la vida Una falla inexplicable En mi camión Obstruyó mi viaje Dejándome absolutamente solo Parado a la interperie De la oscura Y congelada carretera Desde ese instante Supe que algo malo pasaría Cuando me bajé del camión Una brisa seca Toca mi cara inmediato Quise acelerar el proceso De revisar el motor Y todo lo necesario Para encontrar El desperfecto Dando por concluida De mi búsqueda Sin un resultado positivo Nada técnico Justificaba El mal funcionamiento Del camión Ni mucho menos El motivo Por el que no podía Dar el arranque Mal de 100 voz salta Como quien se desahoga Por algo que provoca Morestia E impotencia Nada más me quedaba por hacer Dependía de algún otro camión Que pasaba por el lugar O a quien Poder pedir la ayuda Pero dada la ubicación En donde me encontraba Seguramente pasarían horas En volver a ver Alguien por ahí O al menos Es lo que yo pensaba Media hora después Empecé a tener una leve sospecha De que en realidad Yo no estaba tan solo Como creí En ese sitio Una cinta flameante Colgada en mi pequeño soporte A la orilla del parabrisas Esta me indicaba La furia de la brisa helada Que castigaba la zona A pesar de que me encontraba Dentro de la cabina Con la calefacción Sabía que de algún modo Tardo o temprano Podría averiarse Entonces Yo también sufriría Los estragos del frío Estaba meditando Aún En eso cuando de reojo Percibí una sombra Pasar por la ventanilla Del lado del acompañante Por instinto golpe Para mirar Pero solo me encontré Con la oscuridad No había terminado De reincorporar Mi vista al frente Cuando escuché Un golpe Lateral En el acoplado Del camión Me quedé atento Por unos segundos Con el fin de distinguir Si lo que había oído Fue provocado Por el viento Pero un nuevo golpe Me convenció De que se trataba De algo más Alguien O algo estaba ahí afuera Golpeando la caja De la carga Encendí todas las luces Antes de bajarme No sin tomar un arma Que solía llevar Por seguridad personal Apenas puse un pie En el suelo Cubrí mi nariz Con mis manos Para protegerme De un olor pestilente Insoportable Que surgió de la nada Pero no fue solo eso Todo el ambiente Apareció haber cambiado La noche estaba Más oscura De lo normal El firmamento Estaba cubierto De nubes negras Que ocultaban Las estrellas Generando un clima Perturbador No obstante Y algo más Espeluznante Todavía Me dejó Inmóvil De miedo Unas sombras Humanoides Estaban paradas A unos metros De mí Eran figuras Tan negras Que sobresalían De la oscuridad Estaban tiesa Sin hacer nada Segundo después Volví a escuchar El golpe Jiré mi cabeza Y vi a dos De esas cosas Prendidas De lo acoplado Cerca mío Tan cerca Que lo reconocí Como lo que Despedía En ese fetido dolor Solo alcancé A ver Escasamente Sus rostros Deformes Porque horrorizado Me subí al camión Asegurando las puertas E instantáneamente Empezaron A provocar El caos Paulatinamente Todo el camión Empezó a balancearse Hacia los costados Era como Si lo empujaran De ambos lados Con fuerza Descomunal Podía sentir Como las ruedas Se levantaban Del suelo Para luego Caer bruscamente El temblor Producido Por los impactos Empezaron A rajar Los vidrios De la cabina En tanto Que yo Gritaba Desesperado Al instante Todo se quedó Quieto Junto a un silencio Abismal Abrí los ojos Rogando De que todo Se tratase De una pesadilla De la que Acababa De despertar Pero no Sobre el vidrio Roto Del parabrisas Vi pegadas Esas cosas Que ahora Pude contemplar Claramente Sin duda Algunas Eran demonios Seres De rostros Monstruosos De grandes bocas Con muecas Vacías De matices Humanos Quienes Al verme Con esa frágil Condición Lanzaron Gritos Enloquecidos Para reiniciar Mi martirio El camión Volvió A balancearse Por unos minutos Más Hasta que Finalmente Y como éste Se volteaba Ase un costado Conmigo Adentro Partiendo Las ventanas En mil pedazos No sé Qué ocurrió Después Perdí la conciencia Y lo último Y lo último Que recuerdo Es ver Esos ojos Brillantes Mirándome Fijamente Un camionero Me salvó Al encontrarme Horas después La hipotermia Casi acabó Con mi vida Al estar expuesto Al clima Durante todo ese tiempo Mi camión No solo estaba Volcado Sino que No había espacio En el que no Estuviera destrozado Un accidente Provocado Al haberme quedado Dormido Fue la razón Que dictaminaron Para justificar Lo ocurrido Nadie creyó En mi historia Pese a ser uno Más De los que formaban Parte De la extensa Lista de accidentados En ese tramo De la carretera Todavía Trabajo Para la misma Empresa Pero solo Abarco destinos En las zonas Locales Estas que están Plagadas De tránsito Permanentemente Fuerte no Y a todos los Colegas Camioneros Que puedan estar Escuchando Camioneros Camioneras Choferes Pueden mandar Su testimonio En un audio De whatsapp Al 11 27 84 1073 Si viviste Algo similar A lo que contaba Este amigo Mientras palpitamos La historia Central Estreno De hoy Yo les propongo Ahora Una Historia Central Random Esta es La historia Real De Gritos Del pasado En primera Persona Me llamo Claudia Tengo 47 Años Y hace 10 Trabajaba En una localidad Cerca del Centro Geográfico De la provincia De Buenos Aires Que había inaugurado Cinco años Antes Una casa Velatoria Municipal Para que los parientes De los menos pudientes Pudieran darle La última despedida A quienes no podían Solventar ese gasto Del adiós del cuerpo Del ser querido No nací ahí Sino que a 40 kilómetros Las localidades Del partido No tenían Muchos habitantes Así que dentro De todo Nunca estábamos Demasiado ajetreados De trabajo Yo solía Estar en el turno Noche Con otra chica Viviana Cuando no había Servicios fúnebres Pero cuando había Éramos algunos más Dependiendo de la cantidad De gente que viniera A nosotras en sí Lo que nos tocaba Era hacer la guardia Por si caía Algún fallecido Generalmente Si venía algún servicio Nos avisaban Desde el hospital Y nosotras Íbamos preparando Las cosas Y llamando a los compañeros Que debían ayudarnos Fuese la hora Que fuese Las horas extras Nocturnas Igual Las cobrábamos bien La noche En la que ocurrió Lo que aquí quiero contar Estábamos solas Con Viviana Habíamos entrado A las 10 de la noche Del martes 9 de noviembre De 2010 Dábamos un par de rondas Cada rato Para chequear Que todo estuviera en orden Mientras charlábamos El edificio Era bastante moderno Con ventanales Y las paredes Cubiertas por fuera Y por dentro De piedra de la zona Ya eran las 4 de la mañana Del miércoles 10 de noviembre Y no había velorio La noche era muy tranquila Hasta que de repente No sé por qué Nos quedamos calladas Y pudimos oírlo Era la voz de una mujer Mezcla de lamento y grito Nos pareció a ambas Que venía desde afuera Nos miramos a los ojos Las dos Sorprendidas y asustadas Vivi Me preguntó Qué sería Y que si realmente Lo habíamos escuchado El lamento Volvió a oírse Clara y rotundamente Retumbando en todo el edificio Eran gritos Lamentos Gemidos y llantos Al unísono Pero que parecían Venir de una misma garganta Ahí No hubo lugar a dudas Si lo habíamos escuchado Nuestra primera reacción Fue salir rápidamente A la calle Pensando que había habido Un accidente Fuera de la casa Velatoria municipal Nos quedamos heladas Cuando vimos Que la calle Estaba completamente desierta Le dimos una vuelta Al edificio Sin separarnos Y no había Absolutamente Nada ni nadie Yo me quedé Agarrándome la cabeza No entendía nada Cuando Vivi Me dijo Que nos metiéramos adentro Que hacía demasiado frío Y que capaz Había sido alguien Que pasó en un auto Con ganas de burlar Pero ¿Y el ruido del auto? No habíamos escuchado nada Salvo aquel grito O lamento Entramos Afuera estaba helado Dimos un par de pasos Tras cerrar la puerta Le dije a Vivi Que por favor Se hicieron unos mates Y otra vez Escuchamos aquello Que ahora Era claramente Un lamento Que venía Desde las escaleras Cercanas a la puerta Donde estábamos En los más de dos años Que hacía Que trabajábamos ahí Jamás nos había pasado Nada igual Pensé en ese momento Que capaz Era el Tano Marini Que era Jodón Y capaz estaba en el techo Con algún grabador portátil Pero estábamos asustadísimas Las dos Revisamos el lugar Por dentro Por fuera Y otra vez No vimos nada Ningún aparato Persona o animal Que justificara Los lamentos Viviana Fue hasta la recepción Yo le pedí Que se tranquilizara Me dijo Que iba a llamar A los de la seguridad Municipal Porque a ella No le podía Estar pasando esto Las dos Escuchábamos los ruidos Y que si era alguien Con ganas De tendernos Una trampa Ella no lo iba A tolerar Yo le sugerí Que tal vez No fuese nadie Haciendo una broma Sino algo más Ella Esbozó Una sonrisa nerviosa Y llamó Por el teléfono Fijo A los pocos minutos Vinieron cuatro patrulleros Me pareció Que eran muchos Si todo era una broma Pero parece Que ellos Tenían una noche Tranquila Como la que habíamos tenido Nosotras Hasta hacía un rato Entraron seis agentes Al lugar Después de que les contásemos Lo que había ocurrido Revisaron todo Y también Escucharon aquellos gritos Llantos y lamentos Y golpes secos Aunque se dispersaran En diferentes direcciones Cada uno escuchaba Venir los sonidos Desde otro lugar Uno Decía que venía Del lado de la ruta Otros Del lugar Que daba la municipalidad Otro del oeste Otro que era de arriba Ellos También estaban Bastante asustados Uno me comentó Al pasar Antes de irse Que ni siquiera Le parecía humano Ni animal Que le era inexplicable A esta altura Ya éramos ocho personas Metidas en ese embrollo Porque todos Pudimos escuchar de nuevo Los lamentos Desde la puerta Cuatro de los agentes Se metieron a revisar Nuevamente Repartiéndose Dos en la planta alta Y otros dos En la planta baja Y otra vez Los sonidos Parecían venir Del lugar contrario En el que estaban Tras no poder entender Ni saber lo que ocurría Se pegaron la vuelta Y nosotras Nos quedamos solas Para el otro día El 11 de noviembre El rumor pasó Por toda la ciudad Y llegó a los medios De comunicación Los diarios amarillistas Hablaban de las voces De ultratumba De la casa velatoria Municipal A los policías Los llamaban Los cazafantasmas Y a nosotras Nuestros compañeros Nos hicieron más chistes Que de costumbre Para colmo Hasta la madrugada Del 23 de noviembre No se volvieron A escuchar ruidos Lamentos Ni nada Pero esa noche Estábamos de nuevo Con Vivi Y teníamos compañeros Porque en la sala 1 Había un velorio El del Tano Luparello Al que se le cayó Encima un tractor En el taller mecánico A las 3 y media De la madrugada El cuñado Del Luparello Vino a preguntarme A quien velaban En la sala 2 Porque con los gritos Y llantos que pegaban Ni siquiera podían Escucharse entre ellos En la 1 El tema Es que en la sala 2 No había nadie Ahí nos empezaron A creer Nuestros compañeros Los días siguientes Continuaron Aunque más bajos Los lamentos De hombres y mujeres Los medios Intentaron contactarnos A los 8 testigos iniciales Pero no dimos declaraciones Al mes y medio Del primer evento Vinieron dos arquitectos De la municipalidad A revisar el lugar Según ellos Debía ser Alguna filtración De aire Que hiciera parecer Aquel sonido Cuando había viento Yo misma Yo misma los acompañé Revisaron cada lugar Y no encontraron Ninguna razón Para semejante Aberración Menos aún Cuando escucharon Ellos mismos Los ruidos Viniendo de lugares Confusos Del único lugar Que todos estábamos De acuerdo Que venían Algunos de estos gritos Era desde la capilla Del primer piso Que aún Estaba sin bendecir De repente Casi todos Los habitantes De la ciudad Conocían fantasmas En nuestra localidad Los del Hotel Atlante Los de la municipalidad Los del cementerio El del cariñosamente Llamado José Luis El del Bazar Imperio El del policía De tránsito Se me ocurrió Que quizás Si investigaban Los ratos libres Del trabajo Podía llegar A alguna conclusión En una página Decía que Las casas velatorias Suelen ser lugares De mucho dolor Donde se impregnan Energías negativas Pero ¿Por qué En esa sola casa velatoria De nuestra ciudad Pasaba esto Y no en otras? ¿Acaso ya no llegan muertos? ¿No debería pasar En los hospitales U otros lugares Donde fallecen? La noche siguiente Vino mi marido Al trabajo Él es profesor De historia E investigador De hechos locales Recorrimos juntos El lugar Y le llamó la atención Que las piedras De la capilla Y las de la sala 2 Fuesen amarillentas Mientras que las demás Eran gris oscuro Me dijo Que si no recordaba mal Aquellas piedras amarillentas Eran de la cantera De trota Yo no sabía Qué quería decirme Cuando entonces Lo que me dijo Me cerró enteramente En aquella cantera Entre 1976 Y 1978 Los milicos Habían fusilado A militantes Y a otros civiles De hecho En una época No las llamaban Por su nombre Sino canteras rojas Por la sangre Vertida en sus rocas Allí Habían asesinado A hombres y mujeres Indiscriminadamente Los traían Incluso De otros lugares Por lo desolado Que era el sitio Con él Nos pusimos a buscar En la computadora Del trabajo Y efectivamente Allí No solamente había ocurrido Ese aberrante hecho Sino que además Aunque había sido Declarado espacio Para la memoria Igual Habían sacado Piedras de ahí Hasta que los organismos De derechos humanos Pidieron que se dejase De dañar Aquel sitio También declarado Monumento histórico Por eso Diferían los colores De las piedras Por eso Los gritos Lamentos Sollozos Y gemidos Por eso Lo esquivo De los sonidos Aquellas piedras Amarillas Y secas Habían sido Rojas y húmedas Por la sangre De los torturados Fusilados Y desaparecidos Que clamaban Justicia A los cuatro vientos Dos noches después Vino Sin que supieran Mis superiores Un cura De la parroquia Cristo Obrero Bendijo La capilla Y cada piedra Extraída De aquella Tenebrosa Cantera Los ruidos Cesaron Por un tiempo Pero luego Continuaron Finalmente Las piedras Volvieron A su lugar La municipalidad Decidió Buscar otras De la cantera Funes Y nunca más Se oyeron Esos lamentos La muerte Puede ocurrir Una sola vez Pero sus ecos Pueden Acompañarnos Por el resto De nuestra vida Esta historia Es real La vida Al aire Según Héctor Rossi La Pop Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Para vos Para Mona Bueno Para todos Los Debaneros Y Los oyentes De Pop Soy Miguel De Cava Y te digo Que la historia Que salió De Muchacho De La Ruta 9 De Figueiras A Capital Es cierto Le pasó A un compañero Que venía Atrás De Un camión Tuvieron Que parar De De Apuro Porque Pensaron Que el camionero Se había llevado A esa persona Puesta también Así que bueno Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala Por WhatsApp Al 11 27 84 Hector Rossi En la Pop 101 5 Hay mucha gente En Twitter Hoy Más que nunca El frío El viernes Hoy 20 de mayo Y muchísimos En el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Los saludo a todos Y a todas Este programa Después lo colgamos En mi canal De YouTube Que es Héctor Locutor Héctor Locutor Te conectás En Héctor Locutor Y ahí podés Hacer maratón De la noche paranormal Y escuchar Todos estos programas Y los programas Viejos también Las historias centrales También Héctor Locutor Mi canal de YouTube Suscríbete Él es Parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es el mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Como cada noche De viernes Vuelve en vivo Para abrir Su super consultorio Es El maestro Antonio Las Heras En vivo Antonio Buen viernes Pero muy buen viernes Héctor Muy buen viernes Qué bueno Viernes 20 Nos estamos acercando A los días patrios La verdad que sí Qué lindo Primero por todo Lo que eso significa Y después Una combinación De factores Que me parecen Súper interesantes Para la noche paranormal Primero Se acerca ya El final del mes de mayo Lo que implica Un acercamiento Concreto A la mitad del año ¿No? Mitad de este año 2022 Ya recorrida Y punto número dos El frío El frío Que ya se vino Que ya tenemos Nochecitas De temperaturas mínimas Que nos invitan A abrigarnos A calefaccionarnos Y todo esto Me da la impresión De que por un lado La fecha patria La mitad del año Y el frío Nos invita A conectarnos Con nosotros mismos Esta combinación Y la noche paranormal Es ideal No sé cómo lo ves vos Totalmente Totalmente Siempre El clima frío Invita A la reflexión A la intimidad espiritual Lo hemos dicho Ya justamente El año pasado Para esta época Acá en En el programa Fijate Busca Algún Filósofo Que haya desarrollado Su actividad Filosófica En Un clima tropical Claro No, no Tal cual No hay No hay Vos los encontrás En el invierno Alemán Francés Ruso Pero Lugares cálidos Invitan otra cosa Y el clima cálido Invita otra cosa En cambio Tal como lo acabas De señalar Muy bien El frío Los días De menor luminosidad Solar O sea Más tiempo De oscuridad Invita Al encuentro Con uno mismo A la reflexión A la búsqueda De lo trascendente De lo espiritual Con todo lo que eso implica Porque Mucha gente Se acerca Y sale huyendo El encuentro Con uno mismo Es algo Que hay que ser valiente Sí No hay que dar la responsabilidad Ni el fardo A otro Si no estoy Concretando Lo que yo necesito No hablo de querer O no querer Gustar O no gustar Eso es un engaño A la conciencia Hablo de lo que necesito Para estar en armonía Si yo no lo estoy Si yo no lo estoy concretando Es porque yo no estoy Haciendo las cosas Que hay que hacer Y no salgamos Con la vieja frase De Es que no se dan Las condiciones Las condiciones Las tengo que generar Yo Para que ocurra Aquello Que yo necesito Para ir rumbo A mi camino De crecimiento Intelectual Espiritual Humano De armonía Pero eso Es para Yo siempre digo Es para atrevidos Todo eso La vida Es para los que se atreven A llevársela por delante Es Antonio Laceras Estamos en vivo Cerrando la semana Paranormal En este super viernes 20 de mayo Antes de abrir el consultorio ¿Cómo hacen para seguirte A vos Antonio Para encontrarte? Una vez más Les voy A pedir Que visiten Mi página web www.antorio.com Antoniolaceras.com En Antoniolaceras.com Abren la página Arriba a la derecha Mi Facebook Mi Twitter Mi Instagram Mi canal de YouTube Ahí nomás Bien a la vista Está mi mail Y el teléfono De mi instituto Para los que necesiten Comunicarse Por cualquier cosa Los libros Que hemos publicado Los cursos Que estamos dando A distancia Todas las investigaciones Que estamos haciendo Visitando Antoniolaceras.com Señoras y señores Vamos a abrir El consultorio En esta noche De viernes Son mensajes Que llegan por audio Al 11 27 84 1073 Los invitamos A todos y a todas A mandar el suyo Ahora 11 27 84 1073 Y lo abrimos Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Tengo una consulta Para el señor Antonio Esto es sobre un sueño Que tuve Una noche En la cual Bueno Soñé que estaba Como en una cocina Lavando los platos Había una ventana Frente a la bacha Y la ventana Daba a un patio ¿No? Era de día En ese momento Veo yo La figura De la muerte Por decirlo así Era una Persona Parada Con túnica Y yo lo único Que veía Eran los ojos No La cara Era totalmente Oscura Como si estaría Oculta Con la capucha Y luego Se veían Eran unos ojos Colores esmeraldas Pero grandes Y bien Bien brillantes A medida que yo iba Lavando los platos Me quedé mirando La figura esa Y se iba Como haciendo zoom Esta figura No se acercaba Caminando Sino que Como que Mi vista Le hacía Como un zoom A la cara Y cada vez más cerca Y al mismo tiempo Había como Unos murmullos En mi cabeza Y cada vez Que se iba acercando Iban aumentando Los murmullos esos Hasta que la tuve De frente Cada vez esos murmullos Mucho más fuerte Más Pero más fuerte Y me desperté En mi pieza Y estaba todo Pero todo transpirado Todo mojado Y no estaba Ni la tele prendida Ni nada Estaba durmiendo A oscura Como siempre Bueno Quería saber Que podría haber sido eso Desde ya Muchas gracias Y muy buena La radio Gracias Gracias Che Antonio Este si Es un sueño Lleno de simbología Hacia un mismo lado Así que solo con estos datos Lo podemos interpretar Claro Nuestro soñante Despertó Transpirado Porque La simbología De este sueño Es que le está diciendo Que tiene que cambiar de vida Tiene que hacer una transformación Importantísima En su vida Entonces están los tres elementos La imagen de la muerte Que no se acerca Pero que está ahí presente La muerte Igual que ocurre En la lámina del tarot No significa Que uno se va a morir O que algún ser querido Se va a morir O alguien se va a morir Simboliza transformación Lo que Jung El célebre sabio suizo Calgustav Jung Llamó el arquetipo de muerte Y renacimiento Es transformación Y están los tres Los tres símbolos De transformación Porque el hecho Está ocurriendo En la cocina ¿Eh? Y nosotros Tenemos la frase Típica de Che, ¿qué estará Cocinando este? Que el veo Lo veo pensativo Está medio cambiado ¿En qué andará? ¿Qué estará cocinando? La cocina Simboliza el lugar De la transformación El lugar donde Los alimentos crudos Pasan a transformarse En un plato agradable Pero además Fíjate El tercer símbolo Interesante De ese sueño Nuestro oyente No está mirando No está moviendo Un En la olla Con un cucharón No, no Está lavando Los platos De vuelta El símbolo De la transformación Está sacando Lo sucio Lo ya usado Y poniendo Esos platos Lavados Limpios Secos Para volver A ser usado Por eso Por eso Despierta Transpirado Porque inconscientemente El sueño Le está diciendo Bueno, che Prepárate Porque hay una transformación Total en tu vida Si esa transformación Va a ser favorable O desfavorable Depende De lo que tenga Que hacer Nuestro oyente Estamos en vivo Y es Antonio Laceras Vos preguntas En el 11 27 84 1 0 7 3 Hola, buenas noches Esta es una consulta Para el doctor Laceras Yo una vez Estaba viajando A mi casa Salí del trabajo Fue de varias horas Que estuve Y me Yendo para la autopista Me quedé Dormida Al volante Y no yo Obviamente no me di cuenta Que me quedé dormida Y siento que me pegan Fuerte Con la mano Como con la mano cerrada Siento que me pegan Este En el hombro izquierdo Y me despierto Y yo estaba Literalmente Casi abajo Del acoplado Del camión Pegó Manotazo Volanteo Bueno No pasó nada Por suerte Más que un susto Pero Estoy segura Yo sentí Que me Pegaron En la Eso puede Ser Una consulta Puede ser Que sea Mi inconsciente Que me haya despertado En realidad O puede pasar ¿Usted qué me dice? Antonio Sí Voy a hacer una aclaración Cuando dice nuestro oyente Por suerte Nada pasó No, no, no Aquí la suerte No tuvo nada que ver Aquí tal como dice Nuestro oyente Se produjo un fenómeno Del psiquismo profundo Que a través De un Lo que se llama Una alucinación Cenestésica Es decir Algo que uno siente En el cuerpo Pero cuando usamos El término Alucinación No es nada Psicopatológico Es una reacción Del inconsciente Buscando Defenderse De un peligro Que en este caso El sentir ese golpe En el hombro La despabiló Pero eso lo hace Nuestro propio psiquismo Inconsciente Esas son las ganas De vivir No es ninguna suerte Es las ganas de vivir Y entonces Tal como ella señala Justo en el instante Último Y ahí Pude dar el volantazo Ahí pude Salvar mi vida Exacto Hay muchísimos casos así Y que demuestran Las capacidades Que tenemos los humanos Que van más allá De los cinco sentidos Porque alguien nos dirá Pero esta señora Estaba manejando Ya dormida Había perdido el conocimiento Con los párpados bajos Sí, 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 sí Pero los humanos Tenemos otras capacidades Como por ejemplo Las parapsicológicas Entonces por clarividencia Capto el peligro Mi psiquismo inconsciente Produce esa reacción Cenestésica Yo reacciono Y salve mi vida 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Genial el programa Como siempre Soy Ledo Espeleta Yo quería consultar Sobre un sueño Que tuve hace muchos años Hoy tengo 42 años Este sueño lo tuve Cuando tenía 12 Yo estaba durmiendo Y soñé que Andaba en bicicleta En el centro comercial Que estaba abajo de mi casa Me chocaba unas piernas Me caía de la bicicleta Cuando miraba para arriba Era mi hermano Jorge Sorprendido porque Él estaba en Paraguay Y yo me caí al piso Y lo vi Y él me miró Sonrió Y bueno Me desperté Y al otro día Me acordaba clarito Del sueño Y me levanté Un día que no tenía colegio Saliendo en bicicleta A la mañana Pego la vuelta En la esquina Choco unas piernas Me caigo al piso Miro para arriba Y era mi hermano Jorge Pasó exactamente Lo que había soñado Y él volvió de Paraguay Sonrió Me levantó del piso Me preguntó Si me había lastimado Y yo nunca le conté a él Nunca le conté a mi mamá Pero si le había contado A una persona Una tía Que tenía postiza Y me dijo Que como yo soy escorpiano Tengo una cierta percepción Sobre cosas Y a lo largo de mi vida Me pasaron muchas cosas Así curiosas Pero quería saber Cómo pude haber soñado Lo que iba a pasar El otro día Un abrazo grande Héctor Y hermoso programa Gracias querido Antonio Típico sueño Precognitivo O sea Es un sueño Parapsicológico De tipo extrasensorial Pero precognitivo Que te permite conocer Un hecho futuro Que no puede ser Un conocimiento Que no puede ser obtenido A través de la razón De la deducción De la lógica Y en este caso Es interesante Porque tiene Una de las características Claves De los sueños precognitivos Que tiene algún Vínculo Afectivo Intenso Acá el protagonista Es su hermano Que además Es el que Le tiende la mano Cuando se ha caído De la bicicleta Es un sueño Parapsicológico Extrasensorial Precognitivo Son preguntas Y él es Antonio Laceras Está en vivo Con nosotros Hoy es viernes 20 de mayo Hay muchas más En el 11 27841073 A ver qué dicen Hola buenas noches ¿Cómo están? Bueno nada Quería comentarles Para que le pregunten Al doctor Yo tuve sueños Donde estaba Mi familia reunida Parientes Que hace mucho Que no veo Reunidos Mis primos Y bueno Quería saber Aparte de eso Soñar varias veces Lo mismo Al poco tiempo Me entero Que uno de mis tíos Que estaban ahí presentes En esa reunión Había fallecido Y esto me pasó Dos o tres veces Mismas reuniones En otros sitios En otros lugares Con los mismos parientes Todo Y a la semana Me entero Que muere una tía Quería saber Por qué pasan estas cosas O por qué me pasa a mí Y después Bueno tengo que Llamarte un día Y contarte Una historia paranormal Bastante fuerte Que tuvimos en mi casa Con mi familia Así que es bastante largo De contar Pero bueno Tendría que hacer un buen resumen Y bueno Contarte todo lo que padecimos Besos grandes Buenas noches Muy buenas noches Bueno Más allá de los detalles De este sueño Esto sí Lo escucho muchas veces Alguien que Sueña justamente Con una persona Que puede ser familia Amigo Lo que sea Y esa persona Muere En el cortísimo plazo Del sueño Como si Una información Como si hubiera Una información Que le llegó A la persona Soñante Correcto Ya Ya viste la explicación Solo decir Que la información Llega Por vía telepática Y es muy importante Aclarar esto Yo señalé En otra ocasión Ante un sueño Parecido Lo siguiente Dije ¿Cuántas veces He tenido que atender Una consulta De alguien Que venía A decirme Doctor Usted no sabe Lo que soy yo Soy un monstruo Porque yo soy El que mató A la abuelita A ver Cómo es Sí porque yo Diez días antes Soñé Y murió De esa manera Debo haber sido Yo sin querer No, no Usted no tiene Nada que ver Acá hay una carga Afectiva Suficientemente Intensa Y entonces Usted tiene Una sensibilidad Por la cual Usted capta Ese proceso Que ya se está Dando en la persona Que quizás Todavía no se nota No tiene síntomas Para ir al médico Pero ya se está Dando Un proceso Que lleva A que la persona Desencarne Fallezca Y Lo captás Por vía telepática Tal como vos Lo explicabas recién Son preguntas Que llegan en vivo Hola Héctor Buenas noches Doctor Laceras En Villa del Parque Donde yo tenía Mi imprenta Para que usted Honraba con su presencia Una vez apareció Una señora Que era Se presentó Como angelóloga Y nos trajo Una figura Que verdaderamente Nos puso la piel De gallina Porque era un ángel Completamente negro Y que no parecía Un ángel Verdaderamente Parecía un demonio Nos encargó Un trabajo interesante Y nos volvimos Locos para hacerlo Todas Todas Las máquinas Se descompusieron Hasta que le dije A mi mujer Esto no hay que hacerlo Este trabajo No es para nosotros No va a traer Más problemas Que soluciones Cuando vino la señora A retirar el trabajo Le devolvimos Los originales Y no quisimos Verla más Cada vez que venía Le decíamos Que la máquina Estaba descompuesta Mi pregunta es ¿Una imagen Puede cargar Tanta energía O fuimos nosotros Los que le teníamos Anticipadamente Tirria Y nos pareció Que nos Podía hacer daño Y provocamos nosotros Inconscientemente El daño En las máquinas Bueno Mi nombre es Roberto Y soy Ex imprentero Y consultor psicológico Bueno Antonio Si por supuesto Puede ocurrir Que frente a algo Que a uno Le da miedo Uno mismo Se predisponga De manera inconsciente A que haya Dificultades En realizar la tarea Como dice Aquí el oyente Esa es una opción Pero Cuando él pregunta ¿Puede una imagen Estar cargada? No, no, no Tener una carga Depende Si la imagen Sobre todo Esto es algo Bastante raro Una angelóloga Que en realidad En lugar de traer Un ángel Trae un ángel negro Todo bastante raro Todo bastante raro Y además de eso No se trata De si la figura De ese ángel negro Puede tener Una carga Positiva Negativa Desarmónica Neutra La que fuera Si no Si no Si han utilizado Que por ahí Me parece Que va la cosa Si han utilizado Esa imagen Para impregnar En ella La energía Negativa Y desarmonizante Procedente De un trabajo De magia negra Esta persona Lleva eso A la imprenta Para que le hagan Duplicaciones Lo que fuera Claro Deja la carga Negativa Y desarmonizante Ahí Hasta me preguntaría Si eso No lo llevó Con la intención Porque alguien Le pidió Che Anda enbromarlos A estos Ah Versión Que yo Tendría muy en cuenta Lo que pasa Que aquí Nuestro oyente Y la gente Que trabajaba con él Algo captaron Y que Che saquemos Esto de acá Y a esta señora No lo recibimos más Pero bien Total Se presentó Como ángel Angelóloga Buena persona Que tiene que ir a contar Si es angelóloga O O cocinera Hay una intención Ahí De conseguir Una confianza Para después Dejarte algo Que está trabajado Con magia negra Es Antonio Laceras Y estamos en vivo Hay más preguntas Héctor Buenas noches Te habla Mauro De Citibel Excelente tu programa Héctor Te paso esa foto Esa señora Que ves ahí Tan bonita Es mi esposa Porque me gustaría Que lo comentaras Con el doctor Laceras A ver si esa foto Tiene alguna explicación A simple vista Es una foto normal Una selfie normal Si no fuera porque Esa selfie Que se saca mi esposa En su lugar de trabajo Es en un lugar En un sector De su lugar de trabajo Que estaba Totalmente a oscuras A ver si Vos o el doctor Le pueden Me pueden dar Una explicación lógica Gracias querido Sos un capo Gracias La foto Ahora no la tenemos Para reenviártela Pero yo te la puedo describir Antonio Para la gente también Además que nos ve Se ve la mujer Con un fondo De una habitación A oscuras Y en la habitación A oscuras Donde no hay ninguna Fuente de luz artificial Una bola blanca Suspendida en el aire Se nota Que no es un efecto De reflejo En un vidrio Que tampoco Es un dispositivo Encendido Es una luz Extranísima Flotando en el aire De forma esférica Dentro de una habitación Que estaba a oscuras Se ve haciendo zoom Claramente ¿No? Bueno Hay muchísimas fotos Pero desde Te diría Desde el comienzo De la fotografía Donde aparecen Esas bolas De energía De luz En algunos casos Hay gente que dice Yo saqué la foto Normalmente Eso no se veía Pero La sensibilidad De nuestras cámaras Hoy en los celulares Permiten Evidenciarlas Sí, sí, sí Hay distintas opiniones Realmente son opiniones Hipótesis Sobre de Qué serían Algunos Hablan De que son Formas energéticas Naturales Que hay en el universo Y que de vez en cuando Aparecen Otros Yo me incluyo Hablamos de brechas En el espacio-tiempo Cosas que vienen De otros universos Paralelos Que aparecen Unos instantes O a veces Un poco más Que unos instantes Y vuelven A su dimensión Original Los físicos cuánticos Hablan de reacciones Cuánticas Pero lo que nadie pone Ninguno pone En discusión Es que Esas masas Amorfas De energía Existen Y que hay testimonio De ellos Desde hace tiempo En todo el mundo Estamos en vivo Con Antonio Lacera En el 11 2784107311 27841073 Hola soy Juan Manuel De Berazategui Sigo siempre el programa La verdad que son un genio Héctor Rossi Lo más que puedo ver Es sobre la tierra Porque te seguí siempre Después te fuiste Y ahora volviste Lo mejor que pudo haber pasado Para el doctor Yo hace 24 años Me separé de una persona De la cual hasta ahora Sigo teniendo sueños con ella Sueños recurrentes La he visto La he cruzado Pero A ver como lo puedo explicar No puede ser que la siga soñando Porque no está en mi mundo No está en mi vida No perdés mi vida Después de 24 años Yo quiero saber Por qué la sigo soñando Porque me despierto muy desaltado Como que si fuera que se sueñe No quiero que Que se apague Eso es lo que yo quiero Que me explique Por qué después de 24 años Sigo soñando a esa misma persona De otra vez pensaba Que por ahí estaba engualichado Que se yo Porque Pasaron 24 años Y la sigo soñando Como si fuera que estaba en carne viva Antonio Me gustó ese final El de carne viva Está en carne viva Es un término Que yo suelo utilizar Cuando le explico a mis alumnos Este tipo de situaciones Bueno Este es un sueño Que Hay que llevárselo A un psicólogo Y Analizarlo En un contexto psicológico Nuestro oyente Dice No puede ser ¿Por qué no puede ser? Porque Una cosa es lo que A uno le pasa Desde la conciencia Yo desde la conciencia Puedo decir Ya me olvidé De tal cosa O de tal otra Pero esto puede ser Un engaño De la conciencia Entonces cuando me voy A dormir Y mi psiquismo Consciente Se diluye Y da lugar A las formaciones De mi psiquismo Inconsciente Donde están Donde están las cosas Reprimido Que están censuradas Las emociones Los sentimientos Aquellas cosas Que quizás En algún momento De mi vida Tuve Me dieron plenitud Y hoy no las tengo Pero digo No, no, no No me interesa No Ya me olvidé Todo eso Pero eso es Un engaño De la conciencia Entonces El psiquismo Inconsciente Me produce Un sueño Un sueño Que se reitera Un sueño Que se reitera Donde Aparece algo Que desde mi conciencia Yo digo No, ya lo dejé terminado El célebre Sabio suizo Carl Gustav Jung Enseñaba siempre Un sueño Que se repite Es un sueño Que necesita Ser interpretado Es un mensaje Que está golpeando A tu puerta Y que no Le estás dando Respuesta Pero Eso requiere Un análisis Psicológico Estamos en vivo Y es Antonio Las Heras Tengo la última Te la digo yo Porque llegó escrita Si, si Muy buenas noches Consulta para el profesor Yo alquilaba un departamento Y desde que vivía ahí Tenía parálisis del sueño Tenía eventos Veía y oía Todo lo que pasaba En la habitación Me golpeaban la puerta Se abría sola Veía dos niños Que se me subían encima Se reían Un día decidí mudarme Y nunca más me pasó Nada de eso Lo sufrí Todo el año Que estuve allí Alquilando Soy Ariana De Merlo Bueno, te pregunto Si este lugar Podría haber sido La causa De estos eventos Yo estoy seguro Por supuesto Es un lugar Que tenía Alguna carga negativa Una impregnación Como se llama En esoterismo Una impregnación negativa Y Nuestro oyente Ahí Cada noche Que quedaba expuesta A esas energías A esas desarmonías Que le producían Ese tipo de visiones Sí, sí, sí Por eso Se mudó del lugar Y ya está Habrá que ver Qué le pasó A los que Fueron alquilar Después Ahí Señoras y señores El maestro Antonio Laceras En este Super Viernes Paranormal Antonio Como siempre Un lujo Te vuelvo a invitar A dejar tus redes De contacto Nuevamente Los voy a invitar A que recorran Mi página web www.antonio Laceras.com Ahí están Todas mis redes sociales El teléfono del instituto Mi email Las investigaciones Que estamos haciendo Los cursos Que estamos dando A distancia Los libros Que he publicado Así que Los invito A visitarme En Antonio Laceras.com Antonio Laceras En vivo con nosotros Antonio Este aplauso Para vos Que tengas Un excelente Fin de semana Y el próximo Martes Volvemos en vivo Por supuesto Pleno fin de semana Tengamos Y luminoso Abrazo Para todos Luminoso abrazo Para todos Y cada uno Un abrazo Para vos también El maestro Antonio Laceras En la noche Pop Especial Paranormal Ahora si Los invito A todos A escribir En vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral de De 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Acordate Que este programa Lo colgamos En mi canal de YouTube En Héctor Locutor Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real El libro El libro de la estrella En primera persona Me llamo Esteban Soy del sur De la provincia De Buenos Aires Si estoy escribiendo esto Es porque llegué A un punto de quiebre Hay caminos De los que no se vuelve Por eso No es mi intención Pedir ayuda Digo esto Porque soy un asiduo Seguidor De este programa Y en muchas ocasiones Escuché a personas Pidiendo ayuda No es nada de eso La historia Que ahora mismo Van a conocer Sirve como advertencia Sucedió hace mucho Cuando yo andaba Por mis 20 Poco antes Había fallecido Mi madre La casa quedó sola Para mí Ya que hermanos No tenía Y mi padre Seguía sin volver De aquella vez Que salió A comprar cigarros Durante varios meses No hice más Que encerrarme Estar tirado en la cama Y vivir de la pensión De mi madre La situación Era deprimente Tanto Que un vecino Que me daba una mano Cocinándome viandas Me llamó Preocupado Una tarde No podés seguir así Hermano En dos meses Voy a tener que ir A llevarte corona De flores En vez de milanesas Salí Hace algo Hay una feria Marcante Acá en la plaza Hice caso Una mañana temprano Me levanté Tomé unos mates Y salí a dar una vuelta En la plaza Había muchos feriantes Pero llamó mi atención Uno Que tenía un montón De libros apilados El vendedor Era un tipo raro Con rulos Canas y lentes negros Cuando me saludó Me di cuenta Que tenía acento europeo Los libros eran también Bastante peculiares Muchos En idiomas extranjeros Quise sacar uno Que estaba en medio Y la pila Se terminó desplomando Me puse rojo De vergüenza Pero el francés Aquel Solo se rió Y me dijo No pasa nada Buen hombre Mire El conocimiento Lo está llamando Miré hacia donde Señalaba su dedo De aquella pila Uno de los libros Había caído En posición vertical Era uno todo blanco Sin título O autor Solo había en la tapa Una estrella negra Yo noté Que aquella estrella Estaba de cabeza Así que pensé Que el libro Estaba en posición equivocada Pero al verme voltearlo El tipo dijo Así está bien Se llama pentagrama eso Yo no entendía Un pomo aquel material Hablaba de manifestaciones Fuerzas ocultas Me llamó la atención Una parte que hablaba Sobre los deseos Sobre un ritual Con un espejo Que servía para Materializar deseos Eso me interesó Le pagué al vendedor Y volví a mi casa Según decía este libro Se necesitaba un espejo Largo para el ritual En mi casa Había uno en el pasillo Había que hacer todo de noche Pararse de espaldas Al espejo Y dar ocho pasos Hacia adelante Luego Había que sentarse Encender una vela Observar la llama Durante unos minutos Y luego ir cerrando Los ojos de a poco El primer paso Era poder seguir Visualizando la llama En la oscuridad De la mente Una vez que esto se lograba Había que recrear La habitación Con el espejo En la mente Si se lograba Ver una sombra En el espejo La cosa empezaba A funcionar Había que pedir Un deseo pequeño Y sencillo A la sombra Lo que yo vi Fue el largo pasillo De mi casa Y el espejo Al final La sombra Estaba alejada Es decir Se veía De cuerpo completo Le pedí Tener un trabajo Todo eso Me pareció tan loco Que terminó funcionando Al otro día Mi vecino Me dijo Que estaban buscando Repositor En una farmacia Fui a probar Y me dieron el puesto Si tan solo Me hubiese tomado El trabajo De leer todo el libro Nada malo hubiese pasado Pero tan contento Me puse Que lo dejé a un lado Y seguí varias noches Con el ritual Pedí un auto A los pocos días Me llamaron del banco Informando de un plazo fijo Que yo no sabía Que ella tenía Compré un auto Después me acordé De una chica Que en la secundaria Nunca me había dado artículo A la semana Me la crucé en el trabajo Y nos pasamos El número de teléfono Algo estaba pasando Pero no quería Darme cuenta En cada deseo La sombra estaba Más y más cerca Del espejo En el último Ya estaba enfrente La noche que todo Se empezó a ir Al carajo Yo estaba cenando Con la chica De mis sueños Era un lugar elegante Con esas copas Bien relucientes Fue justamente En aquello Que vi reflejada Una sombra Que pasó detrás mío Me di la vuelta Pero no vi nada Toda esa noche Estuve intranquilo Algo pasaba Vi que tenía razón Cuando estaba llegando A mi casa Con la mujer Todo ardía en llamas Yo pensé que pude Haber dejado Las velas encendidas Pero después Me enteré Que pasó El que tenía El puesto Que yo ahora Ocupaba en la farmacia Era un desequilibrado Lo habían rajado Por robar pastillas En su delirio Pensó que yo Le había robado el trabajo De alguna manera Pudo averiguar Mi dirección Y me prendió fuego La casa Perdí todo Hasta el libro Pensé que al menos Tenía el auto El trabajo Y la mujer Ella tuvo piedad Y me invitó A vivir a su casa Comenzamos a convivir Las cosas marcharon Bien un tiempo No tuve más necesidad De ese ritual Pero aquella sombra Cada tanto volvía Recuerdo que una tarde Yo estaba en mi trabajo En la parte del depósito Cuando vi una sombra Que doblaba la esquina Fui y vi algo Pero no era nada paranormal Detrás de unas cajas Estaban muy fogosos La hija del dueño Que era empleada de ahí Y otro empleado Yo sabía que la chica Estaba comprometida con otro Les dije que estaba todo bien Pero me terminaron cagando El fulano ese inventó Que me encontró Acosando a la hija del jefe En el fondo del depósito Y ella dijo lo mismo Renuncié porque me iban a terminar Agarrando a piñas Todos o quemando Pero lo más feo Aún no llegaba La sombra se puso más pesada Yo no dejaba de verla En todos lados Para colmo Mi novia comenzó a dudar De mi versión De los hechos en el trabajo Yo no quería decirle Que veía una sombra Persiguiéndome Ella decía Que yo estaba nervioso Porque escondía algo Que seguro Eran varias prostitutas detrás Todo llegó a un punto Muy álgido Una noche en la que discutimos Y ella me rompió Un plato en la cabeza Le dije que llamáramos A emergencias Pero ella más calmada Insistió en llevarme Al hospital Fuimos en mi auto Yo iba en el asiento de atrás Con toallas en la cabeza Cuando paramos en un semáforo Escuché gritos Dale flaca Bajate o te voy a ir con nosotros Y que el barba tenga piedad de vos Me di cuenta Que nos estaban queriendo robar Me paré a duras penas Vi a dos tipos Apuntándole con una pistola Pasó todo en cuestión de segundos Mi novia asustada Pisó al acelerador El auto perdió el control Y chocamos Contra una camioneta Mi novia salió Despedida por el parabrisas Y falleció en el acto Yo sufrí Muchísimas contusiones Pero sobreviví Lo peor de todo Fueron los meses Que pasé sin poder hablar O moverme Meses Durante los cuales Veía a esa sombra A los pies de mi cama Cuando me recuperé Por completo Regresé a mi antiguo barrio A esa plaza Pero jamás volví a ver al vendedor Pregunté en muchos lugares Tiendas de ocultismo Pero nadie sabía nada de ese libro Lo único que una vez me dijeron Es que la sombra me estaba quitando Lo que yo había pedido Para que hiciera de nuevo el ritual Pueden creer que fui tan imbécil Lo hice varias veces Gané la lotería Pero perdí mi plata en el corralito Me recuperé Monté una empresa Pero me asocié con gente turbia Y terminé preso Salí Me enamoré de nuevo Tuve un hijo Y lo perdí de manera trágica Poco después Mi segunda pareja me dejó Diciendo que yo estaba escupido Por Satanás ¿Saben qué es lo peor de todo? Y el motivo por el cual No estoy pidiendo ayuda En este programa Yo hice muy mal En meterme en esos temas Solo me embarré más y más Buscando darle un fin Porque con el paso de los años Me di cuenta Que no era una sombra La que estaba ahí Eran más Son alrededor de ocho Yo las iba trayendo Del otro lado del espejo Sin darme cuenta Las muy mal paridas Hicieron que todo me fuera mal Para que yo volviera al ritual Y trajera a más De sus compinches A este barrio Dios me libre De saber Qué carajos son O de dónde vienen Ya no pido más deseos Pero las sombras siguen ahí Ahora veo una Junto a la ventana Maldigo el día En que encontré El libro De la estrella negra Esta historia es real Estás escuchando A Héctor Rosi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Hola Transnace Paranormal Vamos Héctor Un día como hoy No pasa nada Pero bueno Llegamos adelante Con fe y expectativa Ante todo Dale guachín Hola Héctor Alejandro de Villalulo Yo quiero saber Si hubo censo en el cementerio Hay un corte Lo que decía la gente Bueno Ya estoy listo Héctor Para la noche Paranormal Historia central Dale guachín Buenas noches Acá Alexia y Gustavo Desde Longshan Transmitiendo como siempre Dale Que nos vamos Buenas noches Paranormal ¿Quién llegó a las 12 de la noche Con nosotros En este super viernes 20 de mayo Mandame un audio 11 27 84 1 0 7 3 Héctor Ya llegué a las 12 Preguntale a María Rabosa ¿Qué es la melcocha y el sándwich? Paranormal Por favor Hola Yo no tengo Twitter ¿Qué pasó? Pero te lo mando por acá Yo me merezco el libro Porque te escucho desde hace muchos años Y todos los días Y todos los que me realizaron Bueno, bueno, bueno Qué loca que yo voy escuchando eso Gracias, gracias, gracias A mí no me lo sacan Le digo Yo lo escucho todos los días Paranormal Che, escuchame Nos ayudan un montón Si se meten en el Whatsapp Paranormal El 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Andá la foto de perfil De nuestro Whatsapp Paranormal Ampliá la foto de perfil Tocá la fotito de perfil Del Whatsapp Paranormal Hacé la grande Capturá la pantalla Y esa foto la ponés de estado En tu Whatsapp La ponés de estado Para que toda tu gente vea Que vos estás escuchando pop Y si te copás un poco más Reenvíá la foto A tus contactos Y a tus grupos de Whatsapp Pediles a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Me llaman Di Bope Y le digo Me dicen ¿Escuchás radio? Sí La Pop De 8 a 0 El pasaje entre este mundo Y el otro Excelente, loco ¿Cómo? Sí, escucho la noche Paranormal No vamos Gracias, loquito Chau Mauro Campañolo En la puesta al aire de Pop Radio Que tengas un gran fin de semana Chau Iván Cano Chau Lautaro Villamor Chau Romina Carballo Chau Rodrigo Blanco Editor Chau Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinando la radio Yo me llamo Héctor Rossi Chau 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 Chau